Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Tengo muchas ciruelas verdes. Capítulo 82. ¿Sigues vivo? ¿Eh? ¿Realmente puedo hacer eso? Incluso después de aceptar la solicitud del chico después de repetidas solicitudes, Mudo Reina todavía se sentía un poco insegura cuando llegó el momento de grabar. Ella es profesora de secundaria, sí, pero no enseña música y no sabe mucho sobre música. Ahora que el chico le pidió que tocara música, estaba realmente preocupada por equivocarse. Solo necesita estararear según el ritmo de ahora. Es muy simple. Jueyusi habló para consolarlo, indicando que Muda en Reina no tenía nada de qué preocuparse. Entonces, está bien. Después de escuchar lo que dijo el chico, Mudo Reina solo pudo dejar de lado sus preocupaciones. Entonces, por favor, empieza con el micrófono. Para completar esta pieza musical, Jueyusi gastó una gran cantidad de dinero en comprar un equipo de grabación de segunda mano al comienzo de la creación. Una simple tarjeta de sonido y un micrófono le costaron decenas de miles de yenes. Ahora finalmente se ponen en uso. Entonces empezaré. Si algo sale mal, recuerda parar. Si April Jueyusi asintió, luego se volvió hacia las chicas que miraban y les recordó. Si quieren mirar, asegúrese de no hacer ningún ruido. No tenía un estudio de grabación exclusivo, por lo que solo podía grabar en su propia habitación. Las niñas asintieron una tras otra sin hacer ningún sonido, pero sus ojos miraban a su madre con ojos brillantes. Eso es genial. También quieren participar en la música de Jueyusi y quieren ayudarlo. Es solo que despreció sus voces por ser demasiado inmaduras y las dejó crecer antes de hablar. Era difícil escuchar la respiración en la habitación silenciosa, pero pronto un zumbido extremadamente suave llegó a los oídos de todos. April Jueyusi no pudo evitar contener la respiración cuando escuchó esta suave voz. Sí, era exactamente la misma voz en su memoria. No, pensó que era aún más hermoso porque sabía por lo que había pasado esta mujer. Debido a que la melodía tarareada de toda la canción es la misma, solo necesita grabar una pequeña sección y podrá procesar el resto usted mismo. Pero eso perdería algo de gentileza, y la tía reina parecía estar inmersa en ello y actuar a la perfección. Dos minutos y medio es muy poco y se acaba en un momento. Dos minutos y medio fueron muy largos, tanto que incluso después de que terminó la música, todavía estaban inmersos en ella. Mudo reina se secó las mejillas, que estaban cubiertas de lágrimas antes de que ella se diera cuenta. Esta canción realmente tocó la fibra sensible de su corazón y, cuando la música relajante resonó en sus oídos, le vinieron a la mente escenas del pasado. Desde el nacimiento hasta el balbuceo, desde el garteo hasta el caminar tambaleante, desde la primera llamada de madre hasta el primer agradecimiento, hay muchísimas cosas que ella no puede olvidar. Ha trabajado muy duro a lo largo de los años, enseñando a esos niños pequeños y criando cinco pequeñas vidas al mismo tiempo, y no se atreve a relajarse en absoluto. Pasaron muchísimos años y ella los vio crecer. Cada vez que los ve regresar a casa al atardecer, con sonrisas en sus rostros y esfuerzos secretos, siente mucho calor en su corazón. Pero, de hecho, también estaba muy cansada, porque toda la presión estaba sobre su cuerpo, lo que ya la había dejado exhausta. También quería que alguien caminara por esta vida con ella, que la cuidaran y caminara así al atardecer tomados de la mano. Pero ninguno. Estaba realmente cansada. Madre. Madre. Mudo reina se secó las lágrimas mientras sonaban llamadas a su alrededor, seguidas de abrazos suaves y cálidos. Las voces de sus hijas eran muy infantiles, pero escucharlas llenaba su corazón de energía. Mudo reina extendió la mano y tomó en brazos a sus cinco hijos. Y April Yusi miraba desde un lado, con los ojos llenos de calidez. Esta escena era el paisaje más hermoso que jamás había visto y quería pintarlo con un pincel. Sin perturbar su abrazo, Yui Yusi salió corriendo de la habitación en secreto. El asunto de la música podría terminar en cualquier momento, pero tales estallidos de emoción no ocurrían todo el tiempo. Él cree que su música definitivamente puede traer fuerza a las personas afectadas por este desastre, porque incluso las personas que le dieron alma han sido infectadas por él, ¿verdad? Calenté la leche en silencio en la cocina, después de llorar todavía tuve que agregar un poco de agua y nutrición. Cuando llegue el momento, deja que tu madre escuche esta pieza musical, seguro que se conmoverá mucho. De hecho, mi madre también ha pasado por varias dificultades y su voz es muy adecuada para esta canción. Sin embargo, mi madre no tiene oído musical, por lo que es posible que la música que hace no suene bien. Ah, no es que no le guste su madre, pero esta es una canción dedicada a las personas que están en problemas. Debe aportarles algo. Después de que April Yussi envió la música al sitio web oficial y registró los derechos de autor, comenzó a publicar la canción en el sitio web de música para que la gente la escuchara. Al mismo tiempo, también lo usó como música de fondo y editó juntos varios vídeos y fotografías del desastre y los publicó en Nicónico. Que la belleza del mundo esté contigo. Aprovechando la popularidad de este desastre, su vídeo ha sido visto casi 100.000 veces en solo dos días y ha recibido una gran cantidad de comentarios y comentarios. ¿Qué canción tan suave? ¿Viene del cielo? No supe cuando lloré cuando lo escuché, es increíble. Yo también, lloré como un niño en respuesta al vídeo. Espero que las personas afectadas por el desastre puedan sobrevivir. Al igual que el título, espero que todas las cosas buenas del mundo los acompañen. Y nosotros. Al ver pasar los bombardeos, Yiyue Yussi también sintió una ligera sensación de logro en su corazón. El poder y la esperanza que pueden hacer sentir a la gente es el significado de esta pieza musical. Mirando la sección de comentarios, hay casi todas críticas positivas, hay muchos que elogian el vídeo y no lo hacen bien, y también hay muchos que elogian la música. Por supuesto, también hay gente que pregunta qué es VGM, pero él lo marcó claramente en la columna de introducción. Como era de esperar, era la canción de la maestra April. Me conmovió mucho. Realmente sabe igual que siempre y toca tu cuerpo y mente cuando lo escuchas. Estoy celoso del talento del profesor. Esta pieza musical realmente encaja muy bien. Creo que el funcionario debería usar la música de Theacher April como canción promocional. 10.000 veces mejor que las canciones de las listas. Profesor Abril. Estos comentarios hicieron que Siiyue Yussi se diera cuenta de que ya tenía un grupo de fans, pero nunca pareció importarle demasiado. Miré la esquina superior derecha y vi que ya había más de 50.000 fans. Este número debería ser un número real de fans. Después de todo, soy muy vago y no actualizo lo suficiente. En los últimos meses, solo he actualizado algunos clips musicales para aprender guitarra e inglés, por lo que los que puedan quedarse deberían quedarse. Considerados verdaderos fans de su música, la atención de tanta gente hizo que April Yussi se preguntara si se necesitarían más actualizaciones en el futuro para estar a la altura de sus expectativas. Pero después de pensarlo detenidamente, abandonó la idea. No importa lo bueno que sea el trabajo, se necesita tiempo y experiencia para producirlo y pulirlo. Como esperan tanto su trabajo, debería responderles con el 100%. Sinceridad. Maestra April, gracias por tu mensaje anterior, al principio me preocupaba insultar tu canción, pero me hiciste sentir poderosa. ¿Eh? Al ver este comentario, apareció un signo de interrogación en la cabeza de April Yussi. ¿Quién es este tipo con el nombre de identificación Freebird? Y el mensaje anterior. Después de pensarlo detenidamente, April Yussi recordó que parecía ser el blogger de un video que había visto antes. Ah, no lo culpo por ser olvidadizo. Durante ese tiempo, concentré mi tiempo y energía en hacer música e ignoré selectivamente otras cosas. No se preocupe demasiado esta vez, el estado de ánimo de la otra parte se ha transmitido bien. April Yussi es realmente demasiado vaga para interactuar con otras personas en línea, lo cual es muy problemático para él. Pero hoy tiene mucho tiempo, por lo que sería buena idea aprovechar esta oportunidad para ocuparse de los mensajes privados, tal vez reciba sugerencias útiles. Con este pensamiento en mente, April Yussi hizo clic en su página de inicio y quedó deslumbrada por innumerables mensajes privados. Debe haber miles de mensajes privados, son tantos que nunca podrás leerlos todos. April Yussi sintió que había algún problema y quiso retirarse, pero el movimiento de su mano abrió el primer mensaje privado. Blogger, tu canción es genial. Es simplemente el propio Tiga. Blogger, la música suena genial, vamos. Bienvenido a Australia, bueno, saltátelo. Haz clic en el enlace para ver a mi hermana, bloqueala. Hola, ¿estás interesado en unirte a nuestra firma? Aquí están nuestros datos de contacto. April Yussi leyó más de 100 mensajes privados, que eran casi mixtos, y también había muchos anuncios. Esto hizo que no quisiera mirar más. Miremos el último, elegímoslo al azar y lo cerramos después de leerlo, sin importar lo que sea. Con esta idea en mente, April Yussi deslizó la rueda de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo dos veces y luego hizo clic en un mensaje privado con los ojos cerrados. Espero que no sea un anuncio. Al abrir los ojos y mirar el contenido del mensaje privado, April agradeció que fuera un mensaje privado normal. 1 de mayo. Hola Blogger. Tu música es tan hermosa y conmovedora. 10 de mayo. Hola Blogger. He estado escuchando tu música últimamente y me hace sentir empoderada. 17 de mayo. Hola Blogger. No importa cuántas veces lo escucho, nunca me canso de él. Creo que puedo seguirlo. Estos tres elementos eran saludos y pensamientos muy comunes, pero April Yussi se sintió un poco extraña por ellos. Parece que la persona que envió este mensaje privado no es japonés, porque hay muchos errores en el idioma de la otra parte y la lectura es un poco aburrida. Esto parece estar traducido del japonés mediante un software de traducción. Aunque no sabía de qué país era la persona que envió este mensaje privado, el comportamiento de la otra parte hizo que April Yussi lo encontrara interesante y no pudo evitar reírse. Pero pronto, la sonrisa en el rostro de April Yussi se solidificó. 30 de mayo. Hola Blogger. Parece que he roto mi promesa. La quimioterapia es realmente dolorosa. Ni siquiera tus canciones pueden hacerme continuar. Al ver este mensaje, el corazón de April Yussi de repente se apretó. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué le pasó una escena como la música que a él le gusta a una persona tan gravemente enferma? Algunos no podían creer lo que dijo la otra parte, por lo que April Yussi continuó desplazándose hacia abajo. En este momento, preferiría creer que las palabras de la otra parte lo estaban engañando que creer que la otra parte realmente está luchando contra la enfermedad. ¿Por qué no es demasiado? Una vida vívida quedó en sus ojos. 20 de junio. Hola Blogger. Esta vez persistí. Rogué durante mucho tiempo antes de que me permitieran reproducirla en la computadora. E inmediatamente vine a escuchar tu canción. Está tan hermosa como siempre. Muchas gracias por crearla. Simplemente no sé cuándo lo escucharé la próxima vez. Sigue siendo el saludo cortés del principio y sigue siendo un texto de mala calidad. Pero esta vez, el rostro de April Yussi estaba serio y al mismo tiempo se sintió aliviado. La otra parte persistió, y ahora también esperaba que la otra parte pudiera persistir. April Yussi continuó desplazándose hacia abajo con el corazón apesadumbrado y finalmente vio el mensaje privado de la otra parte nuevamente el 10 de agosto. 10 de agosto. Hola Blogger. Qué sorpresa. Escuché tu nueva música. Se siente muy veraniego. Hay un sol frente a mis ojos. Por cierto, el verano de Kikuhiro es tu obra maestra. Lo vi en el sitio web. Estaba muy bien escrito y conmovedor. Me conmovió muchísimo. Es que no lo entiendo muy bien, jeje. Este mensaje privado volvió a golpear fuerte a April Yussi, quien no entendía por qué la otra parte podía hablarle en un tono tan optimista a pesar de que ya tenía una enfermedad terminal, y ni siquiera recibió una respuesta de él. 1 de septiembre. 4 de noviembre. Solo hubo dos mensajes privados en total del 10 de agosto a noviembre, cada uno era similar al anterior. El último fue enviado a finales de noviembre. 30 de noviembre. Hola Blogger. Parecía estar muriendo y aunque mis padres y familiares seguían animándome a decir que estaba bien, en secreto escuché a mi padre y a mi madre llorar. Nunca los había visto llorar tanto. Vivo con dolor todos los días, no quiero vivir más, pero no quiero ver a mis padres tan tristes, si ellos lloran, estaré muy triste y no sé qué hacer. Por cierto, siempre se me olvidaba mencionar que soy de China. Actualmente estoy escuchando tu R.D. Starzare, que es súper lindo. Gracias de nuevo por tu música. Al mirar este último mensaje privado, April Jussie no pudo evitar sostener el mouse en voz alta. ¿Por qué le pasó esto? Estos mensajes privados realmente arruinaron su estado de ánimo, parecía ver realmente una vida desapareciendo ante sus ojos. Me siento tan incómodo. April Jussie respiró profundamente y no pudo evitar mirar la esquina inferior derecha de la pantalla. 01 de marzo. En otras palabras, ¿este tipo no le ha enviado un mensaje privado en tres meses? En este caso, está casi muerto. ¿Qué tipo tan inquietante? Estaba casi muerto y todavía alteraba su estado de ánimo. April Jussie estaba un poco enojada y puso sus manos sobre el teclado. 01 de marzo. ¿Sigues vivo? Como temía que la otra parte no pudiera entender, Juy Jussie cambió deliberadamente el método de entrada a chino. El mensaje enviado por Juy Jussie no recibió respuesta y no conocía la situación del fan. Es posible que la otra parte haya fallecido. April Jussie miró fijamente por la ventana sin comprender, el invierno había pasado por completo y la primavera llegó tardíamente en medio de las expectativas de todos. Sin embargo, es posible que el manantial que pertenece a ese tipo nunca vuelva a aparecer. Ese tipo realmente va a morir, pero todavía quiere arrastrar a alguien para entristecerlo. ¿Tienes algún pasatiempo especial? A Juy Jussie siempre le había disgustado el tipo que causaba problemas a los demás, e incluso quería darle una lección. Pero esta vez quería perdonar a la otra parte, pero solo si podía recibir un mensaje de la otra parte. Debes seguir con vida. April Jussie oró en su corazón y los capullos de los árboles se mecían con la brisa no muy lejos. La próxima semana es una actividad extracurricular. Avisémosle a nuestras familias con anticipación. Si no quieres ir, debes saludar a la maestra con anticipación. Bueno, April Jussie, ¿puedes repetir lo que acaba de decir la maestra? Sin querer, al ver que el niño parecía distraído, la maestra nada inmediatamente decidió pedirle que lo repitiera nuevamente. De verdad, olvídate de hacer otras cosas en clase. Después de todo, este chico es muy inteligente y saca notas perfectas en todas las materias. Pero ahora habla de precauciones. ¿Cómo no voy a escuchar con atención? Después de escuchar las palabras, April Jussie se levantó y repitió lo que dijo el maestro a Tian. Está bien, siéntate. Como era de esperar, este tipo no podía preocuparse, pero pase lo que pase, escucha bien. Sí. April Jussie exhaló suavemente y se deshizo de los pensamientos que la distraían en su corazón. ¿Por qué piensa tanto? Después de todo, ese tipo es solo un fan común y corriente y no tiene nada que ver con él. Si vive o muere no es algo que deba importarle. Después de calmarse por un tiempo, April Jussie se sintió mucho mejor y comenzó a concentrarse en las precauciones de la maestra nada. En unos días será una salida de primavera, en términos japoneses, es una actividad extraescolar o un viaje escolar. El lugar está en el parque forestal alrededor de Kioto y la duración es de dos días y una noche. Los estudiantes solo tienen que pagar una cuota básica de 300 yenes y la escuela adelantará el resto, lo cual es bastante humano para las familias pobres. Y considerando que solo hay dos clases en un grado, el viaje puede ser un poco aburrido, por lo que para que el viaje sea más animado, los estudiantes pueden formar equipos entre clases. Esto no solo profundiza la relación entre los estudiantes de diferentes clases, sino que también añade mucha diversión a los viajes que de otro modo serían aburridos. Más importante aún, April Jussie pudo hacerse cargo de esos cinco idiotas. Probablemente estaban extremadamente felices. April Jussie ya podía imaginar cómo serían las cinco niñas de camino a casa. Está bien, después de clase, ve a la casa de Chiyosan para verificar la formación del equipo. El máximo es seis personas por equipo. Si necesitas formar un equipo entre clases, debes registrarte conmigo. Al decir esto, el señor Anada miró a Jueyusi. Al final de la salida de clase, la emoción reprimida en la clase estalló repentinamente y todos los estudiantes vitorearon. Y April Jussie de repente tuvo un círculo de personas a su alrededor. Compañera April, únete a mí para formar un equipo. Y yo y yo. También quiero formar un equipo con mi compañero de clase de April. April Jussie miró al círculo de compañeros de clase que lo rodeaban y mostró una sonrisa cortés y dijo en tono de disculpa. Lo siento, ya formé un equipo con otros compañeros de clase. Eh, las chicas de repente emitieron un sonido de lástima. Deben ser esas cinco chicas de la siguiente clase. Después de todo son novios de la infancia. ¡Qué celosos! El hecho de que el compañero de April y los quintillizos de la siguiente clase son novios de la infancia es completamente conocido por todos. Y muchos compañeros han visto lo que sucedió en el pasillo la última vez. Las chicas se quejaron y solo pudieron buscar a otras personas para volver a formar equipo con decepción en sus rostros. Después de que la multitud se dispersó, April Jussie miró hacia afuera de la puerta y, efectivamente, había cinco chicas paradas en la puerta mirando hacia él. Después de notar que todas las chicas de su lado se habían ido, todas dieron un suspiro de alivio. Jussie Jussie salió e inmediatamente fue abrazado por Yotsuba y chica. Antes de que tuviera tiempo de actuar, Erno de repente pareció infeliz y Sanju también chasqueó los labios. Uyue era muy inteligente, mientras los demás estaban intrigando, una idea pasó por su mente y se arrojó a los brazos vacíos del niño. Las otras cuatro chicas quedaron atónitas. En mayo, cuando, aunque nunca antes había mostrado ningún deseo de competir, ¿por qué de repente tomé la iniciativa de atacar esta vez? ¿Será que todas las acciones anteriores fueron sólo para confundirlos y hacerlos relajar su vigilancia? Al pensar en esta posibilidad, las otras cuatro chicas inmediatamente se sintieron confundidas. Realmente no se puede subestimar a este tipo en mayo. Chicos, déjenme ir. Mientras las chicas no prestaban atención, April Jussie se liberó de sus manos y empujó a May lejos de sus brazos. Con tanta gente mirando en el pasillo de la clase, ¿por qué no tienes ninguna reserva femenina? Tacaño, ¿por qué no me das un abrazo? Y chica hizo un puchero y murmuró que si fueran más reservadas, otras chicas se llevarían al chico. Deja de decir tonterías, si quieres formar un equipo, date prisa y regístrate con el profesor. April Jussie tomó la iniciativa y caminó hacia la oficina, sólo entonces las chicas recordaron el propósito de su viaje y rápidamente la siguieron. El día de la excursión de primavera finalmente llegó con la anticipación de los estudiantes. Las niñas se levantaron muy temprano hoy y cuando April Jussie las vio a través de la ventana, quedaron atónitas. Miró la hora con incredulidad, aún no eran ni las siete. Yo. Sille lo vio y lo saludó con entusiasmo. Después del desayuno, April Jussie tomó la guitarra y salió con las chicas. Originalmente no quería traer su guitarra, ya que sería problemático llevarla, pero con el apoyo del maestro a nada, no tuvo más remedio que hacerlo. A veces, el estímulo de los adultos no significa darte la oportunidad de tomar una decisión, sino que tienes que hacerlo. Es una burocracia tan abominable que ni siquiera perdona a los estudiantes de primaria. Jussie se quejó amargamente en su corazón de que algún día haría pedazos este falso cielo estrellado. Se tarda casi 40 minutos en tomar el tranvía desde la pequeña ciudad hasta el centro de Kioto, y se tarda una hora y media en llegar a los suburbios de Kioto en autobús. April Jussie nunca había sentido que una hora y media fuera tan larga, era tan larga que sentía como si hubieran pasado siglos. Porque se mareó en el autobús. No sabía por qué, pero siempre sentía que había un olor en el autobús. El olor no era tan desagradable, el autobús alquilado por la escuela también estaba muy limpio, pero sintió un poco de náuseas. Al décimo minuto después de subir al autobús, su rostro se puso pálido y sudaba profusamente, incluso cuando otros se acercaban a hablar con él, los ignoraba y solo podía cerrar los ojos y resistir las náuseas. Cuando finalmente salió del auto, si no se hubiera agarrado rápidamente al poste telefónico con sus rápidos ojos y manos, casi habría caído al suelo. Aunque Jue Jussie hizo todo lo posible por mantener su estado habitual, algunas personas todavía veían algo extraño en él. Compañera April, ¿estás bien? Preguntó Chiyo Chiyuki con preocupación. Como estaba sentada al lado del niño y era buena observando, sintió agudamente que algo andaba mal con el niño. Solo estoy un poco mareado, ¿está bien? April Jussie le dijo a la niña que no se preocupara. ¿Cómo está esto bien? Déjame ayudarte a regresar al auto y descansar. La razón por la que estaba en esta situación era por el auto, e incluso quería ayudarlo a regresar al auto. ¿Es esto algún tipo de tortura? April Jussie mostró una sonrisa a regañadientes y se negó. No, solo espera. No, no, no puedes moverte así. Chiyo Chiyuki se acercó a Jue Jussie y quiso acercarse para ayudarla con fuerza. April Jussie estaba a punto de negarse, pero en ese momento, se escucharon gritos. También llegó el auto que transportaba a las chicas. Lo primero que hicieron después de bajarse fue buscar a April Jussie y correr hacia él. Yo. Los gritos de las cinco chicas al unísono fueron tan notorios que un grupo de personas no pudo evitar mirar hacia arriba. Jee, tu cara no se ve bien. ¿Te sientes incómodo en alguna parte? ¿Tienes dolor de estómago? ¿Quieres un poco de agua? Te dije que comieras más por la mañana, debe ser porque comiste menos. Jee, si, ¿quieres descansar? Las cinco chicas inmediatamente notaron que algo andaba mal con el niño, estaban hablando y apresurándose entre sí, metiendo pan, agua mineral, etc. en la boca de Jue Jussie. Un comportamiento tan imprudente hizo que Jue Jussie se sintiera confundido y rápidamente dijo. Es solo un mareo, no hagas tanto escándalo. ¿No viste tanta gente mirando? Entonces, te ayudaremos a regresar al auto y descansar. A la inteligente Sille se le ocurrió una idea, lo que hizo que Jue Jussie levantara la mano con dificultad y la golpeara en la cabeza. ¡Vaya! Ignorando el extraño grito de la niña, April Jussie se sentó en el macizo de flores al borde del camino y respiró hondo. Al ver esto, las chicas no dijeron nada más y se quedaron con el niño en silencio, esperando que mejorara. Tal escena hizo que Chiyo Chiyuki se sintiera un poco triste, obviamente fue la primera en darse cuenta de que su compañera de April estaba sufriendo, pero al final no había lugar para ella a su lado. Los novios de la infancia son realmente una relación tan mágica, que los demás ni siquiera pasen desapercibidos. Después de calmarse por un tiempo, Jue Jussie sintió que las náuseas en su corazón habían disminuido un poco, en ese momento el maestro apenas comenzaba a formar el equipo. Está bien, volvamos primero a nuestras respectivas clases. Primero tenemos que ir al lugar de descanso. Aquí tienes, hasta luego. Recuerda venir con nosotros. Bajo la mirada reticente de las chicas, April Jussie regresó con su equipo y el grupo se dirigió hacia las profundidades del parque forestal. El lugar donde nos alojamos esta vez estaba justo dentro del parque, era un hotel muy lujoso que se decía que podía albergar a miles de personas al mismo tiempo. El paisaje a lo largo del camino es hermoso, lleno de sombras primaverales y lleno de vitalidad. Mientras caminaba por la carretera, April Jussie también pudo ver a los estudiantes de otras escuelas adentrándose en el bosque. Al observar las colas ordenadas y ordenadas, April Jussie sintió un temperamento diferente al de ellos. Obviamente tiene aproximadamente la misma edad que ellos, pero todo lo que dice ya se siente muy formal y el uniforme escolar parece un poco serio. Debería ser una escuela primaria en una gran ciudad, pero no sé de dónde viene específicamente. Yuyue Jussie lo miró varias veces, pero de repente sus ojos se fijaron en cierta espalda pequeña. La espalda de la chica de pelo largo le daba una sensación familiar. El pelo negro hasta la cintura, bueno, había visto muchas chicas con este rasgo y le resultó difícil recordarlo por un tiempo. Quizás lo vi mal. April Jussie no se molestó en pensarlo detenidamente, ya que estaba a punto de llegar a su alojamiento. Del otro lado, la chica frunció levemente el ceño. Justo ahora sintió una mirada fuerte, lo que la puso muy molesta. Generalmente quienes la miran así son los chicos de la escuela, como ella es muy linda, a esos chicos siempre les gusta concentrarse en ella. No le gusta que la miren fijamente todo el tiempo, incluso si es una afirmación de su apariencia. Mirándola así, el dueño de su mirada debe ser un tipo gordo. Yukino Sita Yukino estaba pensando maliciosamente en su corazón, pero su rostro era bastante indiferente. Al llegar al alojamiento, tras escuchar las instrucciones del profesor, un grupo de emocionados alumnos de primaria finalmente tuvieron tiempo para realizar actividades libres. Parecía que en solo un minuto, la mayoría de los compañeros de clase se habían escapado, dejando solo a April Jussie parada en la puerta, esperando a que terminara la clase de niñas. A medida que envejeces, hablas más. La clase de niñas está dirigida principalmente por el señor Wesuji, quien no se limita a decir unas pocas palabras y terminar la clase como el señor Anada, sino que enfatiza varias precauciones una y otra vez. Para los niños, definitivamente prefieren la simplicidad y claridad del maestro Anada, pero si son padres, todavía sienten que el maestro Wesuji es más seguro. April Jussie se paró junto a la puerta de cristal del hotel y la miró durante un rato, luego bostezó de aburrimiento. Su salud finalmente ha mejorado mucho, y salvo un fuerte malestar que sintió no hace mucho, no hay nada grave. Ahora que se acerca la primavera, tiene muchas ganas de encontrar un lugar tranquilo para tomar el sol, pero en invierno le tiene mucho miedo al frío. No sé cuánto tiempo seguirá hablando el señor Wesuji. April Jussie era demasiado vaga para mirar más allá y se dio la vuelta para buscar un lugar para sentarse. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, chocó con alguien. Estaba bien, pero el tipo con el que chocó cayó al suelo. En este accidente, April Jussie estaba muy segura de que no tenía ninguna responsabilidad, simplemente se dio la vuelta y ni siquiera se movió mucho. La principal responsabilidad es del Golden Retriever que fue atropellado. ¿Estás bien? Aunque la responsabilidad no era suya, por preocupación humanitaria, Yotsuba aún así caminó hacia la niña y le tendió la mano para ayudarla. Vaya, duele. La niña se quejó mientras subía con el soporte. Pu, estoy justo detrás de ti, ¿cómo puedes golpearme? Entonces, ¿por qué estás detrás de mí? Al ver que la chica no parecía tener ninguna intención de asumir la responsabilidad, Jueyo y Yusi también dejó de lado sus pensamientos y preguntó con curiosidad. Si la otra parte quiere traspasarle toda la responsabilidad, tendrá que desatar su agresión. Usaré tu espalda para esconderme por un tiempo. La niña se frotó los codos y murmuró, no quiero ver a esos tipos. De todos modos, gracias. Lo que me golpeó también es mi responsabilidad, así que no lo continuaré. Después de hablar, la niña miró hacia el vestíbulo del hotel y luego salió corriendo. April Jussie no se tomó en serio este encuentro. Después de esperar un rato, las cinco chicas finalmente fueron liberadas. Ah, el señor Uesugi es realmente elocuente. La siempre animada Yotsuba también se volvió un poco decadente debido a esto, pero rápidamente se animó nuevamente, mirando al chico que esperaba en la puerta, corrió más rápido y luego se lanzó a sus brazos. April Jussie quedó inestable y casi cae al suelo. Quería darle un sermón a la niña, pero al final solo golpeó ligeramente la cabeza de la niña como castigo. Estás muy rizado, por favor presta atención a tu seguridad. Oye, oye. La cabecita de Yotsuba seguía frotando el cuello de April Jussie, y el suave cabello rosado hizo que April Jussie sintiera un poco de picazón. Está bien, deja de publicarlo. April Jussie no pudo soportar este sentimiento y empujó a la niña con fuerza. En ese momento, las otras cuatro chicas también se acercaron a ellos dos. Jussie, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando los seis están juntos, April Jussie siempre es su columna vertebral. No importa lo que hagan, las cinco chicas le pedirán su opinión primero. Y a menudo, después de que él habla, las niñas serán obedientes y harán lo que él diga. April Jussie no sintió nada malo con esto. Después de todo, estos cinco tipos eran estúpidos, por lo que no podía dejar que ellos tomaran la decisión. Encuentra el dormitorio primero. No sería como algunas personas que inmediatamente corren de un lado a otro tan pronto como pueden moverse libremente, sin querer encontrar un lugar para vivir y luego tener que luchar nuevamente. Además, llevaba una guitarra y una mochila, que pesaban más de 10 kilogramos en total, y no pudo soportarlos durante mucho tiempo. Oye, ¿no puedes ir a jugar primero? Sige tenía opiniones diferentes sobre esto, finalmente había esperado con ansias este viaje y ahora quería salir a jugar y no quería perder el tiempo en otras cosas. No. Se negó Siyue Jussie sin pensar. Para evitar que Sige corriera, agarró directamente la mano de la otra persona y caminó hacia la entrada del ascensor. Su dormitorio está en el tercer piso, aunque los seis están en un equipo, la escuela no organiza que vivan en el mismo dormitorio, pero no están muy separados. Vivían en el 305, mientras que él vivía en el 307 con los chicos de su clase, justo al otro lado del pasillo. Primero ve y guarda las cosas. Solo cuando juegas así podrás divertirte. Después de decir esto, April Jussie abrió la puerta, tomó una cama y puso las cosas encima. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de limpiar, las chicas entraron ruidosamente a su habitación. Y si, salgamos a jugar. Date prisa, date prisa o será mediodía. Al ver a los cinco chicos emocionados, April Jussie también abandonó temporalmente el plan de limpieza, acompañó a las chicas escaleras abajo y caminó hacia un lugar desconocido. Y, vayamos primero al zoológico. Este parque forestal es muy grande y está bien desarrollado. Tiene varias instalaciones de entretenimiento y varias salas de exposiciones. Es una característica importante de Kioto. Un gran número de turistas vienen aquí cada año, incluidos bastantes. Muchos extranjeros. Depende de usted, pero sabe dónde está. En abril, Yueyu les mostró una actitud indiferente. Mientras no se perdieran, podían ir a donde quisieran. H.M.P.H., no nos subestimes. Hemos estudiado mucho para hoy. Ichika y Yotsuba parecían orgullosos. Sería fantástico si estos chicos pudieran utilizar esta seriedad en sus estudios. Siye Yusi pensó en su corazón, pero esto no está mal, al menos está feliz de ver felices a estos chicos. Entonces vámonos, tú abres el camino. Vamos. Siye levantó la mano y saludó con la mano, corriendo felizmente para liderar el camino. Bajo el cálido sol, ella era como una mariposa danzante, yendo y viniendo entre árboles y flores. No solo ella, sino que las otras cuatro chicas también estaban más animadas de lo habitual, con sonrisas felices en sus rostros. Con April Yusi caminando detrás de él, se sentía como un niño persiguiendo una mariposa en el campo. Bajo el liderazgo de las niñas, llegaron al zoológico ubicado en el centro del parque forestal, que parecía ser una atracción muy popular. En el Gran Prado fuera del zoológico, muchas personas descansaban o jugaban tranquilamente. Pero la mayoría de las veces, hay estudiantes de primaria como ellos, y el sonido de sus risas llega lejos mientras juegan. Parecía que estudiantes de varias escuelas vinieron aquí hoy y había visto varios uniformes escolares diferentes en el camino. April Yusi miró a los niños reunidos en círculo en el césped y no prestó demasiada atención, fue conducida por Sanji Uyerno hacia el zoológico. Yusi, mira, es un gorila. Vaya, te ves humano, pero ni siquiera tienes ropa puesta. ¡Qué descarado! Mientras Yotsuba señalaba con entusiasmo el gorila no muy lejos, Nino se quejaba desde un lado. Está bien, está bien, la gente se entristecerá si dices eso. April Yusi apretó la manita de Erno y pensó que sus quejas eran lindas. Después de todo, ella está encerrada aquí solo para que podamos visitarla. H.M.P. H.Nino inclinó la cabeza con orgullo, pero la mano sostenida por el chico era un poco más fuerte. Ya que lo dijiste, los perdonaré de mala gana. Entonces le agradeceré a Nino en su nombre. ¿Quién quiere que me agradezcas? Nino se tocó las comisuras de la boca, luciendo muy feliz. Oye, ¿cuándo se volvieron tan cercanos Erno y Yusi? Después de observar por un momento, Ichika, que no tomó la mano del niño, dijo con algo de celos. Obviamente a Nino le gustaba más pelear con Yusi y no escuchaba a Yusi en absoluto. Olvídate de Sanju, aunque antes rara vez expresaba sus opiniones sobre Yusi, esta era la razón por la que no era buena con las palabras. De hecho, todavía le gustaba mucho Yusi. Las palabras de Nino son como las de una persona completamente diferente. Por mucho que le gustara confrontarlo antes, ahora es tan pegajosa. Realmente, las posibilidades de acercarse a ella y a Yusi se redujeron considerablemente. Sin embargo, esto no está mal. En lugar de a Nino, a quien le gusta hacer ruido con Yusi, lo mejor es que todos se lleven bien con Yusi. No te lo diré. Después de escuchar las palabras de Ichika, Nino giró la cabeza y le sacó la lengua, inclinándose provocativamente en dirección al chico, y los dos se abrazaron el uno al otro. Bien por ti, Nino. Después de recibir la provocación, Ichika no estaba un poco convencida, al principio estaba feliz de ver una escena tan feliz, pero ahora parece que es demasiado bondadosa. Dámelo. Gritó Ichika poco convencida, y al mismo tiempo se metió entre las dos personas, tratando de separarlas, pero fracasó. ¿Qué? April Yusi, que estaba mirando el gran trasero, giró la cabeza con impotencia y miró a los dos chicos inquietos a su lado. ¿No pueden aprender de Sanju? Simplemente observe a los animales en silencio. ¿Qué pasa si son ruidosos y causan problemas a los demás? Acércate. Jiwa levantó una sonrisa, y Jiyue Yusi siempre sintió que había algo de conspiración en sus ojos, pero aún así bajó un poco la cabeza y se acercó a la chica. Primero, April Yusi quedó atónita en el acto. No solo April Yusi, sino también Erno también quedó atónita con una expresión de sorpresa en su rostro. Cuando volvió en sí, Ichika todavía parecía insatisfecho. Chico, cálmate. Logró evitar el ataque furtivo hace un momento, e Ichika solo besó su cuello. Qué tacaño. Ichika, quien fue rechazada, hizo pucheros y se quejó de insatisfacción, la reacción del chico fue demasiado rápida y no tuvo éxito en absoluto. Originalmente quería darle un poco de color a Nino, pero ahora, bueno, parece que no deja de tener efecto. Al ver que Nino aún no había recobrado el sentido, Ichika asintió con satisfacción. Ichika. Nino, quien volvió en sí, miró a su hermana con incredulidad, no esperaba que la otra parte se atreviera a hacer esto. Esto es un zoológico y hay muchísima gente mirándolo a plena luz del día. ¿Quieres aprovechar esta oportunidad para declarar tu soberanía? Realmente no se puede subestimar a Ichika, es realmente despreciable. HMPH, hagamos esto esta vez. Si te atreves a provocarme de nuevo, seguiré haciendo esto. Aunque las cinco son exactamente iguales, ella todavía es considerada la hermana mayor y debe ser algo digna. Vaya, chico. Nino fue amenazada pero no pudo defenderse, creía que Ichika sería capaz de hacer tal cosa. Ella nunca ha hecho nada como dárselo personalmente, entonces, ¿cómo pudo dejar que Ichika llegara primero? MMM. Al ver que su hermana se había rendido, Ichika tarareó con orgullo. Sige a un lado parpadeó y volvió a mirar la cara del niño. HMM, recordó que había besado a Yuzi hace mucho tiempo, jeje. Yisi, ¿qué tal un lugar diferente? En ese momento, Sanju, del otro lado, sacudió suavemente el brazo de Siyue Yuzi e hizo una sugerencia. Entonces vayamos a ver al tigre. Cansado de ver el gran trasero del orangután, es hora de mirar el gran trasero del tigre. Mai, no lo comas. Uuuu. Ya había pasado más de media hora desde que salí del zoológico y eran casi las once. Se reunieron para cenar a las once y media, lo que significaba que todavía tenían media hora de tiempo libre. ¿A dónde irás después? April Yuzi les preguntó a las cinco chicas que no tenía a dónde ir, por lo que la decisión quedó en manos de las chicas. Ve a ver la cascada. Sugirió Siyue nuevamente con entusiasmo. Hay una cascada en la parte más interna del parque forestal, que April Yuzi escaneó en el mapa. Idiota, se tarda más de media hora en caminar desde aquí hasta la cascada. ¿No quieres comer al mediodía? Aunque el parque ha organizado un autobús lanzadera y solo tarda unos diez minutos en llegar, no tienen dinero extra. Incluso si hubiera alguno, no quería gastar ese dinero desperdiciado. Sí, también. Vayamos al césped y descansemos un rato. Volveremos a comer más tarde y luego volveremos a jugar por la tarde. Al ver la mirada decepcionada de la chica, Jue Jue todavía sugirió suavemente. Uuuu. Ninguna de las cinco chicas se opuso a esta sugerencia, irían a donde fuera el chico y estar a su lado era suficiente para ellas. Algunas personas encontraron un espacio abierto debajo de un árbol y April Yuzi se sentó en el césped a descansar. Ah, hoy iba en el auto y corría con ellos, fue realmente agotador. Especialmente viajar en el auto le quitó la mitad de su energía, de lo contrario no estaría tan cansado. El autobús es un pésimo medio de transporte. Pero estos muchachos no se vieron afectados en absoluto. Sentada en el césped, April Yuzi miró a las cinco chicas que todavía corrían y jugaban y levantó las comisuras de la boca inconscientemente. Una escena así es tan buena que si tuvieras una cámara, podrías grabar su risa. Hace tiempo que quiere una cámara, pero todavía no es una necesidad para él y la prioridad para adquirirla no es tan alta. Sería bueno si hubiera un evento donde el premio fuera una cámara para que él pudiera tener la oportunidad de conseguirla. April Yuzi tenía algunas fantasías insaciables. A corto plazo quiere un bajo o una batería, ya es bueno practicando la guitarra, aunque aún no es un maestro, si se trata de una actuación normal y corriente no habrá ningún problema. Además, nunca pensó en convertirse en un maestro de la guitarra, su propósito al practicar la guitarra era simplemente componer mejor música. No sabía si su velocidad de práctica era normal o si estaba por debajo de la de la gente común. No hay ninguna declaración precisa en línea. Algunas personas dijeron que tomaría medio año y otras dijeron que medio mes sería suficiente, pero a él le tomó casi un mes y medio. Olvídalo, era demasiado vago para preocuparse tanto, debería pensar si practicaría el bajo o la batería a continuación. O practicar pintura. April Yuzi de repente pensó en esto. Ya se había fijado la meta en su mente de practicar habilidades de pintura, y ya era casi el momento de ponerlo en la agenda. Compremos un juego de herramientas de pintura cuando regresemos, si podemos lograr algo, podremos grabar sus sonrisas incluso sin una cámara. Las niñas jugaban en el césped mientras él describía en silencio sus figuras, solo pensar en esta escena hizo que la sonrisa en el rostro de April Yuzi se ampliara inconscientemente. Está inmerso en su hermosa fantasía, pero siempre hay algo insatisfactorio en las cosas del mundo. Jiyue Yuzi solo quería ver a las cinco chicas jugar tranquilamente, pero siempre había personas que querían romper esta rara belleza suya. HMPH, te pedí que demandaras a la maestra. Ahora la maestra no está contigo para ver qué haces. Así es. Oye, no vayas demasiado lejos, ten cuidado, le dice nuevamente a la maestra. No importa, a la maestra no le importará a este chico. El sonido que venía desde atrás hizo que April Yuzi frunciera el seño y, aunque aún no había visto la imagen, ya podía hacer una suposición aproximada. Aprovechó el tiempo libre para intimidar a sus compañeros y parecía que no era la primera vez. April Yuzi realmente no quiere inmiscuirse en los asuntos de otras personas, pero también odia el acoso porque le recuerda el trato que las niñas han sufrido antes. No sé en qué grado está el chico. Es mejor no ser de su escuela, de lo contrario será fácil encontrarlo si lo golpean. Pensando así, Yoeyo y Yuzi se dio la vuelta para comprobar la situación, pero justo cuando se daba la vuelta, fue golpeado por una figura. Genial, ahora ni siquiera necesitas encontrar una razón. Al estar inmovilizado por otros, Yoeyo y Yuzi quería empezar a matar a todos. April Yuzi fue inmovilizada por una niña que parecía tener pánico y quería levantarse rápidamente. El suave cuerpo simplemente se frotó contra él y April Yuzi extendió su mano inexpresivamente para alejarla suavemente. Cuando su visión recuperó la luz, se dio cuenta de que la chica frente a él le resultaba familiar. Después de recordar rápidamente, rápidamente encontró información sobre la niña. ¿No es esta la chica con defectos físicos que encontraron esos cinco idiotas junto al río? La otra parte puede considerarse como la primera amiga de las chicas. Parece llamarse Missinomilla Glass. Parece que no nos hemos visto en más de medio año desde la última vez que nos despedimos. No esperaba volver a encontrarnos en este momento y en este estado. April no tuvo tiempo de expresar sus emociones y una carcajada burlona surgió a su lado. Ja ja ja, este tipo es tan torpe. Cayó así después de un ligero toque. Es tan estúpido. Así es. Al escuchar la risa, April Yuzi miró al trío a un metro de distancia, y la risa vino del erizo en el frente. Levantó las cejas y miró a la chica con la cabeza gacha y el cuerpo temblando levemente, ella no parecía notarlo todavía. Parecía como si hubiera sido intimidada. Este grupo de chicos es simplemente peor que Anasakataru. En el análisis final, ese tipo solo está hablando, pero estos tres chicos ya han subido al nivel de acoso físico. De cualquier manera, en opinión de April Yuzi, es imperdonable. Por lo tanto, Jueyue Yuzi caminó hacia los tres. ¿Es gracioso? Preguntó April Yuzi sin expresión. ¿No es asunto tuyo? Al mirar al chico que de repente se acercó a él, Isida Shoya sintió un escalofrío en su corazón, sintió una pizca de peligro. La mirada inexpresiva del chico frente a mí me dio un poco de miedo. Pero como líder de la clase, no se asustará fácilmente. Ustedes sigan adelante y jueguen, no nos molesten. ¿Comiste? ¿Eh? Ah. La repentina preocupación dejó a Isida atónito por un momento, e inconscientemente quiso negar con la cabeza, pero luego sintió un dolor agudo en la cara. Isida Shoya gritó de dolor, se tambaleó y cayó al suelo. Si no comes, te daré un puñetazo Yuiyu si no tuvo la menor vergüenza al realizar un ataque furtivo. Antes de que el oponente pudiera levantarse, caminó hacia él nuevamente, se agachó y abofeteó al oponente. Dos veces en la cabeza. Es una lástima que solo la primera palma golpeó y la siguiente fue bloqueada por el oponente. Al ver que la otra parte rápidamente dio dos vueltas sobre el césped y luego subió sin demora, April Yu no lo detuvo. No quería matarlo, de lo contrario no habrían sido dos bofetadas, sino dos patadas que directamente le habrían hecho perder la capacidad de moverse. Usted chico. Isida Shoya también se sintió profundamente humillado como si atreve el chico frente a él a hacerle esto. Pelearé contigo. Como estudiante de primaria con una gran autoestima, el dolor en su rostro era una vergüenza para él, realmente no podía tragar este aliento. ¿Luchar por qué? Jiyue Yu se aprovechó la oportunidad para esquivar de lado, evitando el ataque del oponente, y luego pateó el trasero del oponente. Isida Shoya inmediatamente cayó en descrédito y el movimiento de ahora también atrajo la atención de las personas que los rodeaban. Después de sentir la multitud de transeúntes, el rostro de Isida se puso rojo y sintió que la temperatura de su cuerpo subía. Apretó los puños y saltó de la hierba, mirando a April Yu con ojos que parecían estallar en fuego. Estaba realmente enojado. Como un toro salvaje, Isida Shoya corrió hacia Jue Yu nuevamente, pero esta vez fue cauteloso y ese tipo nunca lo esquivaría fácilmente como antes. Esta vez estaba observando la trayectoria de movimiento del oponente, no importaba en qué dirección condujera, podía reaccionar. Pero lo que no esperaba era que esta vez la otra parte no pareciera esconderse y de hecho corriera hacia él. Esto es exactamente lo que él quería. ¿Qué tipo más estúpido? ¿De verdad crees que puedes vencerte a ti mismo? Isida Shoya también golpeó con todas sus fuerzas, este golpe definitivamente derribaría al oponente al suelo y sería severamente humillado cuando llegara el momento. Sin embargo, su puñetazo golpeó el aire y el tipo dio un paso atrás en el momento crítico, y ni siquiera tocó al oponente después de lanzar el puñetazo. En cambio, no tuvo tiempo de detenerse debido a la inercia, y luego escuchó la voz de la otra parte nuevamente. ¿Qué tipo más estúpido? Te he dado varias oportunidades. Al ver que la otra parte era tan irrespetuosa, Yu 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 si fue demasiado vago para decir algo, pateó a Isida Shoya en la espalda y luego pateó el trasero de la otra parte varias veces seguidas. No sabía si había visto demasiados traseros en el zoológico, pero siempre sintió que esta posición era particularmente llamativa. Pero la razón principal es que hay más carne en las nalgas, lo que las hace menos susceptibles a sufrir lesiones. Ah. Al sentir la fuerza en su trasero, aunque no le dolía en absoluto, Isida Shoya todavía sentía que su autoestima había sido pisoteada. Es un poco matón en la clase cuando lo han insultado así alguna vez. Este tipo realmente engaña demasiado a la gente. Shoya y Isida se alejó arrastrándose tan rápido como un perro, y Yu Yu si dejó que el oponente escapara de su rango de ataque. Aunque estaba muy enojado, seguía siendo racional y era muy probable que saliera herido durante la persecución. Simplemente dale una lección a este mocoso, dejar que salga lastimado no es lo que quieres ver. Además, la relación entre la chica llamada Glass y él no era muy buena, solo intercambiaron algunas palabras por casualidad y ni siquiera eran amigos comunes y corrientes. Si este tipo hubiera intimidado a esas cinco chicas, podría haber usado todas sus fuerzas para derribarlas, pero ahora todavía tenía que sopesar los pros y los contras. Te voy a destrozar. Isida Shoya apretó los puños y bajó la voz con ira, lo cual era muy consistente con el comportamiento de algunos estudiantes de primaria. No tienes ninguna oportunidad. April Yu si se cruzó de brazos y negó suavemente con la cabeza, no tenía miedo de las duras palabras de la otra parte e incluso las encontró muy interesantes. Ah. Al ver la subestimación de la otra parte, Isida Shoya sintió que la ira en su corazón estaba a punto de salir de su boca. Gritó, como si esto mejorara su efectividad en el combate. Miró al chico frente a él y corrió hacia él nuevamente, esta vez fue más cauteloso, no importa cuál fuera la reacción de la otra parte, no se dejaría engañar nuevamente. April Yu si no hizo ningún movimiento, solo observó en silencio como el chico enojado corría hacia ella. En ese momento, las cinco chicas que jugaban salvajemente en el césped no muy lejos finalmente vieron lo que estaba pasando aquí. Vieron a un niño desconocido corriendo hacia Yu si con los puños en alto, pero Yu si ni siquiera lo esquivó, lo que les hizo entrar en pánico y gritaron rápidamente. Yo. Después de que las palabras cayeron, el puño de Isida Shoya también se acercó a Yu si y Yu si, quien al ver que la otra parte no tenía intención de evitarlo, no pudo evitar apretar los dientes. Entonces, esto es simplemente humillante crees que no te atreves a pegarle. Esto es realmente arrogante, hará que este tipo pague el precio hoy. Isida. Un rugido frío hizo que Shoya Isida se congelara en el acto. Ahora su puño estaba a solo dos metros de distancia del tipo frente a él. Mientras corriera un poco más lejos, podría golpear a ese tipo en la cara con su puño. Sin embargo, si realmente hace esto, entonces su viaje habrá terminado, porque detrás de él está su maestro de clase. Al mirar al chico de aspecto tranquilo frente a él, la desgana de Isida Shoya surgió en su corazón como una marea. ¿Por qué siempre está liderado por la otra parte? Es el niño rey de la clase. ¿Qué, no te atreves a actuar? Al ver que la otra parte se quedó donde estaba, April Yu arqueó las cejas y preguntó con una sonrisa. Tú. Ya que no haces nada, entonces devuélvemelo. ¿Eh? Yu Yu si no le dio a Isida Shoya la oportunidad de defenderse, acortó la distancia entre los dos en unos pocos pasos y volvió a bofetear a la otra persona. Roto. La voz nítida era muy corta, pero su comportamiento era increíble, especialmente Takeuchi, quien es el maestro de Isida Masaya. Realmente no esperaba estar parado aquí y la otra parte lo vio, pero aún así se atrevió a golpear a su alumno frente a él. Esto, ¿no es así? Chico. Sintiendo el dolor en su rostro, Shoya Isida agitó su mano y estaba a punto de contraatacar, pero Yu Yu si ya se había retirado a dos metros de distancia y lo saludó con una sonrisa. Adiós, idiota. Y Sida, detente. Takeuchi extendió la mano y agarró a Shoya Isida por el cuello, lo empujó detrás de él y luego llamó a Yu Yu si, que quería irse. Este compañero de clase, quedé si aquí temporalmente. Seguro. Aunque April Yu si preguntó esto, todavía le dio la cara al hombre que llevaba gafas frente a ella y se detuvo. De hecho, no tenía intención de irse. Después de todo, después de hacer tal cosa, ¿cómo podría la otra parte dejarlo irse fácilmente? Yo. No. Mientras los dos hablaban, las chicas finalmente se arrastraron al lado de Yu Yu si. ¿Estás bien? ¿Hay alguna herida? ¿Te duele el cuerpo? Las cuatro chicas estaban preocupadas por el cuerpo de Yu Yu si tan pronto como aparecieron, solo Nino miró a las dos personas frente a él con una expresión feroz en su rostro. Está bien April Yu si negó con la cabeza y luego señaló el árbol, aún deberías preocuparte por tus amigos. Amigo. Y chica miró debajo del árbol con cierta confusión, había una chica sentada en el pasto sosteniendo sus tobillos, la figura le parecía muy familiar. Vaso. Al mirar el color de cabello de la otra persona, y chica gritó con cierta incertidumbre. En ese momento, la niña también levantó la cabeza y verificó su sospecha. Es realmente vidrio. Varias otras chicas también se sorprendieron un poco, no habían vuelto a ver a Glass en mucho tiempo desde ese adiós. Ahora se reunieron aquí nuevamente y antes de que pudieran sentirse felices, notaron el dolor en el rostro de la niña. Al observar la forma en que la otra persona sostenía su tobillo, era obvio que estaba herido. Las chicas inmediatamente abandonaron a Yu Yu si y corrieron hacia sus amigos para mostrarle su preocupación. Este grupo de chicos, simplemente se han olvidado de sus amigos cuando tienen amigos. April Yu si se quejó en su corazón y volvió su atención a las dos personas frente a ella. Maestro, ¿cuál es la razón para detenerme? Tú. Isida. Después de reprimir a Shoya Isida que estaba a punto de maldecir, Takeuchi se ajustó las gafas en el puente de la nariz y dijo. Este compañero de clase, no es de buena educación irse después de golpear a alguien. ¿Dónde está tu maestro? Llévame a verlo. Ustedes, maestros. En general, los estudiantes tienen miedo de los profesores y de los padres. Después de decir esto, la otra parte también debería mostrar un poco de miedo. Está bien, pero maestro, ¿puede garantizar su justicia? April Yu si estaba tranquila, no solo no tenía miedo en absoluto, sino que incluso le preguntó a la otra persona a cambio. Maestro, usted mismo lo ha visto. Fue su alumno quien dio el primer paso. Espero que pueda decir la verdad sobre la situación cuando llegue el momento, en lugar de proteger a sus alumnos. Maestro, ¿puedes hacerlo? Punto 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 punto. Además, me gustaría saber su escuela, clase y número de teléfono de la oficina de enseñanza. Si es posible, ¿puede mostrarme su certificado de calificación docente? Normalmente, la otra parte debería haber pedido estas cosas, pero April Yu si se dio la vuelta y las pidió primero. Aunque Takeuchi lleva mucho tiempo sin enseñar y se jacta de haber visto todo tipo de situaciones, nunca antes había visto esta situación. ¿Cómo se atreve un estudiante a pedirle esto al profesor? Incluso cuando la otra parte está golpeando a alguien. Takeuchi exhaló lentamente para calmarse. Compañero, por favor deja de bromear. Incluso si no me lo dices, todavía tengo una manera de conocer tu información. Solo había un hotel como este en todo el parque forestal y era casi la hora del almuerzo, por lo que era fácil obtener información sobre la otra parte. Maestro, ya que tiene tanto conocimiento, debe tener muy clara la situación en este momento. April Yu si era demasiado vaga para seguir discutiendo con la otra parte y su expresión de repente se volvió seria. ¿Sabes lo que hicieron los tres chicos a tu lado hace un momento? Por las pocas palabras dichas por los tres chicos antes, Yoeyu y Yu si había adivinado aproximadamente la situación de Glass. Como maestro, aún así decidió hacer la vista gorda a pesar de que sabía que había acoso en la clase, un tipo así realmente lo enojaba mucho. No intentes cambiar de tema, llévame a ver a tu responsable. Takeuchi volvió a ajustar sus gafas y su tono se volvió severo, perdiendo la calma de antes. Parece que no lo sabe, maestra. Al ver esto, April Yu si no pudo evitar burlarse de la otra parte y luego retomó su alegre sonrisa. Está bien, ya que quieres ver a mi maestro, te llevaré a conocerlo. Pero maestro, debe estar preparado mentalmente. Después de todo, es posible que no obtenga los resultados que desea. Si tiene alguna enfermedad, será mejor que traiga el medicamento. Tú. Aunque Takeuchi había actuado con calma antes, su defensa aún se vio rota por estas palabras. No entendía cómo un estudiante de primaria podía hablar con tanta dureza. No solo quería atacar primero, sino que ni siquiera le tenía miedo en absoluto. Sígueme rápido, maestra. Y esos tres tipos, maestra, no dejes que se escapen, de lo contrario no podremos explicar nada con claridad. Está bien Nino, deja de mirar. ¿No te duelen los ojos? Y ustedes también, vuelvan a comer. Vidrio, vámonos. Ichika y Yotsuba ayudaron a Nishimiya Glass, quien se había lastimado el pie y querían llevarla de regreso al hotel primero. Sin embargo, Nishimiya Glass miró nerviosamente al maestro que se hizo a un lado y no se atrevió a hacer ningún movimiento. Al ver esto, Yoyuesi caminó impotente frente a la otra parte y se agachó hábilmente. Ven aquí. En lugar de preocuparte por los ojos de otras personas, es mejor prestar más atención a tu propio cuerpo. Punto punto punto. Mirando hacia atrás frente a él, Nishimiya Glass se mordió el labio, todavía sin atreverse a hacer ningún movimiento. Ella estaba asustada. No te preocupes, Siyue Yushi se volvió para consolar y dijo, tu maestro no dirá nada a menos que quiera ser criticado por lastimar a sus alumnos. Punto punto punto. Cuando Takeuchi escuchó esto, las venas de su frente saltaron. No tenía lugar para refutar. Después de todo, los hechos eran tal como decía el niño. Como maestro líder, debe garantizar la seguridad de los estudiantes y no permitir que sufran daño. Si algo realmente sucediera, al menos me criticarían, o me expulsarían de la escuela, o me incluirían en la lista negra de la industria si regresara. Solo un pequeño mocoso. Maestro, ¿podrías por favor llevarte a esos tres idiotas y mantenerte alejado? April Yushi dijo con confianza. Estás asustando a mis amigos aquí. Usted chico. Cuando Shoya Isida escuchó que la otra parte lo llamaba tonto, inmediatamente volvió a ponerse ansioso. Isida. Takeuchi lo regañó, y después de que Isida se callara, dijo. Mi alumno, lo haré yo mismo. Mientras decía eso, caminó hacia algunas personas. Maestro, si te acercas, te daré una paliza. Takeuchi se quedó paralizado en el acto, pensando que había oído mal. ¿Este tipo quiere castigarse a sí mismo? Lo siento, maestra, cometí un error. April Yushi levantó los labios, sonrió y explicó. Quiero decir, no quieres meterte en problemas. ¿Por qué no me la dejas a mí? De esa manera, incluso si pasa algo, alguien compartirá la responsabilidad contigo. Tal vez entonces te den una sentencia más leve. April Yushi sabe a qué le teme más este tipo de personas. Tenía miedo de asumir responsabilidades, por lo que fingió no saber nada de la chica acosada. Y cuando abrió la boca para detener el ataque de ese idiota, no fue por buenas intenciones, sino porque tenía miedo de que el idiota causara algo que no sería capaz de explicarse a sí mismo. Takeuchi se ajustó las gafas y dijo. Ya que Nishimiya-san es tu amigo, entonces depende de ti. Ahora ha cometido un error, si quiere compensarlo tiene que tener contacto con la chica, y entonces este error será cada vez más grande. Cuando llegue el momento y le pase algo a la chica, toda la responsabilidad recaerá únicamente en él. Está bien, tus profesores han hablado, sube rápido. April Yushi ya no se molestó con Sumuchi, pero le dijo a la chica detrás de él. Ha estado en cuclillas durante mucho tiempo y sus piernas se debilitarán si no se vuelve a levantar. Nishimiya-glas miró a su maestro, y cuando él apartó la mirada sin dejar rastro, supo que la estaban tratando como una carga nuevamente. Se sentía muy triste, siempre había sido excluida por profesores y compañeros, sin importar a qué escuela asistiera. Su vida de estudio siempre estuvo llena de injusticia e indiferencia. Pero cuando volvió a bajar la cabeza, el chico frente a ella estaba dispuesto a inclinarse por ella. Esta fue la primera vez desde la escuela que alguien estuvo dispuesto a hacer esto por ella. Sentía que no podía defraudar a la otra persona, incluso si el resultado fuera que sería aún menos adorable. Nishimiya-glas se mordió el labio y lentamente dio un paso hacia adelante, con el suave empujón desde atrás, e inmediatamente se recostó sobre la espalda del chico. —Esta vez será un chico malo. Bájate y vámonos. April Yusi agarró las piernas de la niña y las levantó, luego cargó a Nishimiya-glas en su espalda y caminó hacia el hotel con las cinco niñas. Cuando llegaron, su clase se estaba reuniendo para cenar. —Yi Yusi, ¿por qué tardas tanto en llegar? ¿Estás siendo juguetón otra vez, eh? El maestro a nada exhaló un suspiro de alivio inmediatamente después de ver a Yui Yuyu y luego comenzó a darle una lección. A mitad de la lección, vio la figura en la espalda del niño. ¿Quién es ella? Había un número limitado de personas en su escuela, y recordaba cada rostro claramente, por lo que estaba muy segura de que la chica en la espalda de Yui Yusi no era de su escuela. Este chico simplemente desapareció por un tiempo, porque trajo a una chica de otra escuela. Si fuera en su propia escuela, olvídalo, ella simplemente haría la vista gorda y fingiría que no lo vio, pero ahora no estaba en la escuela. —¿Este chico le mostró dónde coquetear con una chica? ¿Por qué coqueteó con una chica en otra escuela? —Vidrion y sinomilla, respondió Yui Yusi con seriedad. —Te daré una paliza. El señor a nada agitó el puño, pero no se atrevió a golpearte. —¿Sabes a lo que me refiero? Este niño no es de nuestra escuela, ¿verdad? —Sí. —Entonces, ¿por qué lo llevaste vuelta? —Devuélvemelo rápidamente. Pero ella estaba herida. —¿Herido? —El maestro a nada, que todavía estaba un poco sin palabras, reaccionó de inmediato y su rostro de repente se puso ansioso. —¿Dónde te dolió? —¿Cómo te dolió? —Dicho esto, corrió hacia Yui Yusi y ayudó a la niña a bajar. Las palabras del chico inconscientemente le hicieron pensar que era la otra parte la que había lastimado a la chica, y ella ya estaba pensando en cómo lidiar con este asunto. —Maestro, no se preocupe, yo no lo hice. Aparentemente sintiendo las preocupaciones del maestro a Tian, April Yiyu lo consoló. Pronto conocerá la situación específica. Tan pronto como April Yusi terminó de hablar, Takeuchi se acercó a varias personas. —Hola, ¿eres la maestra de este compañero? Wada se giró cuando escuchó la voz y miró al chico de gafas y expresión amable frente a él. —¿Sí eres tú? —Soy el maestro de Nishimiya-san, respondió Takeuchi con calma, quiero hablar contigo sobre la situación de este compañero de clase. Nishimiya, el señor a nada reaccionó de inmediato y después de mirar a Yui Yue, rápidamente dijo. —Está bien, por favor dímelo. Este tipo realmente le causó algunos problemas, lo que provocó que otros profesores vinieran a buscarlo. —Realmente, ha pasado poco tiempo desde que llegué aquí. ¿No puede este tipo ahorrarle algunos problemas? —Es tal que... Takeuchi contó lo que había visto antes y cuanto más escuchaba a nada, más reacia se volvía la expresión de su rostro. —Te lo daré en abril. Después de que Takeuchi terminó de hablar, miró al chico que estaba a su lado y dijo. —Dime, ¿es este realmente el caso? Ella no castigó al niño indiscriminadamente por las palabras de Takeuchi, pero quería escuchar lo que diría el niño. Según su comprensión del niño, él no era el tipo de personaje que golpearía a la gente sin ningún motivo, a menos que alguien más lo provocara deliberadamente y él realmente no pudiera soportarlo más. Maestro a nada, la situación real debería ser así. April Yushi también contó la situación anterior con cara tranquila, contando muchas cosas que Takeuchi no mencionó. —Fue esa estúpida cabeza de Erizo quien me atacó primero. —¿Eh? ¿A quién llamas estúpido? Al escuchar que Yueyusi lo insultó nuevamente, el general Isida se enojó nuevamente, pero no refutó las palabras de la otra parte de inmediato. Y Yueyusi ignoró la ira de la otra parte y continuó. —Ichika y los demás pueden testificar sobre esto. —¿En serio? El maestro a nada, aunque todavía un poco escéptico en su rostro, estaba mayoritariamente convencido en su corazón. —Sí. Al ver al chico asentir, se sintió más segura. —Maestro, creo que debe haber algún malentendido. El señor a nada no quería que el asunto fuera demasiado serio, como nadie resultó herido, sería mejor dejar el asunto como está, lo que sería mejor para todos. —¿Crees más en lo que dice un niño? Takeuchi no esperaba que la otra parte tuviera esa actitud, ahora finalmente supo a qué se refería el chico cuando dijo que tal vez no obtendría los resultados que quería. —Este profesor está muy a la defensiva. —Sí, después de todo, no hay terceros testigos. —No puedo decir si lo que dijiste es cierto. A nada respondió con una sonrisa. —Isida. Habló Takeuchi, colocando al general Isida frente a él, y luego lo controló para que se diera la vuelta y enfrentara a varias personas. —Sólo mira las huellas en su trasero. —Maestro, ¿quieres llevarme al hospital para revisar mi cuerpo? Antes de que Watian pudiera decir algo, Yuyuyushi dijo. —Después de todo, fui golpeado por una persona tan pesada. —Tal vez tenga algunas lesiones internas. Punto 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 punto, Takeuchi una vez más sintió que no tenía nada que decir. Si realmente quiere decirlo, maestro, como víctima de este incidente, Glass definitivamente puede testificar. Además, debido a la mala supervisión del maestro, permitió que los estudiantes intimidaran a otros, lo que incluso me implicó a mí, causándome un gran daño físico y mental. —Creo que quiere que lo denuncien, maestro. —El rostro de Takeuchi se puso cada vez más feo debido a estas palabras, pero Yuyushi no tenía miedo en absoluto, incluso si no dijera que no era su alumno, no tendría ninguna preocupación. En el análisis final, si este asunto se hace más grande, solo será Takeuchi como adulto y maestro quien sufrirá al final, no él como estudiante de primaria. —Yuyushi, ¿cómo hablas? A nada la regañó con cara seria, pero las comisuras de su boca ligeramente levantadas revelaron sus verdaderos pensamientos. —Este chico no la necesitaba en absoluto, incluso ella estaba un poco asustada después de solo dos palabras. —Maestro, dado que todos están bien esta vez, creo que es mejor dejarlo pasar. Después de regañar a Yotsuba, el maestro a nada continuó disuadiéndolo. —Pregúntale a las víctimas. Takeuchi empujó a Shoya y Sida frente a él frente a todos, ya no quería involucrarse en este asunto. Originalmente pensó que la otra parte era un estudiante de escuela primaria y pensó que sería fácil de intimidar, pero el resultado superó con creces sus expectativas. Si lo hubiera sabido antes, lo habría ignorado. La responsabilidad del profesor es realmente problemática. Este compañero de clase, ¿qué dices? A nada sonrió y dirigió su atención a Isida Shoya, el otro profesor se había encargado de ello y sería mucho más fácil dejar al niño solo. —No lo dejaré pasar. Isida Shoya gritó en voz alta y las manos a su lado no pudieron evitar apretarse los puños. —Idiota, ¿de verdad quieres hablar en serio? Dijo Yuiji Yu con calma. Si realmente quieres hablar en serio, llévanos al hospital primero. Ya sean los pies de mi similla sanó mi cuerpo, siento una gran incomodidad debido a tu comportamiento anterior. Hay que pagar el examen, los gastos médicos y los gastos de hospitalización. Además, debemos llamar a tus padres y discutir la compensación. Solo después de haber hecho esto estarás calificado para gritar aquí. Por supuesto, me temo que este viaje habrá terminado para entonces. Tú. La ira que crecía en el corazón de Isida Shoya se extinguió por completo y no pudo evitar aflojar los puños apretados, con una expresión de confusión en su rostro. Oye, oye, ¿no fue solo un apretón? ¿Tiene que ser tan grave? ¿No quiere que lo llamen padres ni nada por el estilo? ¿Aún quieres hablar más en serio? April Yuiji continuó preguntando a la ligera. Punto 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 punto. Pú, espérame, esta vez el asunto aún no ha terminado. Después de murmurar durante mucho tiempo, Isida Shoya dijo esto para salvar su pobre autoestima. Pero todos los presentes sabían que él era simplemente una persona severa y que había perdido toda la cara que merecía. Detrás de Takeuchi, Shimada, que no había hecho ningún movimiento ni expresión de principio a fin, de repente sonrió. Ese chico de pelo blanco que se ría disimuladamente, no creas que no tienes ninguna responsabilidad. April Yuiji levantó una ceja. Esos dos tipos también eran cómplices. El hecho de que no los mencionara no significaba que los hubiera olvidado. El asunto se consideró terminado, pero tenía que darles un gran regalo a estos tres muchachos. Todavía no me crees cuando digo que eres un idiota. Tus amigos son todos cornudos. No te ayudan cuando peleas. No te ayudan cuando te acuso. En cambio, se ríen de ti cuando quieres restaurar tu autoestima. ¿Estás seguro? ¿Son de la misma opinión que tú? Yiyue Yusimiro a Isida Shoya, quien se quedó en silencio por sus palabras. Solo la otra parte sabe mejor si sus palabras tienen algún efecto y, siempre que no sea un verdadero idiota, puede entenderlo si lo piensa detenidamente. Isida, ¿crees lo que dijo ese tipo? Shimada, cállate. Shoya Isida estaba desconsolada, se dio la vuelta y corrió hacia el exterior del hotel. La sonrisa en el rostro de Yue Yusimiro se hizo más amplia, miró a Takeuchi nuevamente y dijo. Maestro, parece que este asunto acaba de pasar. ¿Obtuviste el resultado que querías? ¿O es un poco lamentable? Por cierto, iré a averiguar sobre la escuela de la maestra más tarde. Si es posible, maestra, por favor cuide más a Glass. Punto 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 Takeuchi se ajustó los lentes y no dijo nada, solo se dio la vuelta y caminó silenciosamente hacia el hotel. Antes de irse dijo. Ustedes dos, vayan a buscarlo Isida, vamos a comer pronto. Los dos chicos se quedaron allí, un poco perdidos. Oigan, vamos ustedes dos. Está bien, deja de actuar como un villano. Watian extendió la mano y golpeó a Yusimiro en la cabeza. A este tipo simplemente le gusta ser irracional, al igual que el Sonkwan de la clase anterior. Lo sé, señora nada. Si no estuviera realmente enojado, Yue Yusimiro se molestaría en decirles tanto. Ni si Miyazan, tus pies se sienten mejor. Con profesores y compañeros así, uno puede imaginar lo difícil que es la vida escolar de esta niña. Como ella es amiga de las chicas, él está dispuesto a darle un poco de ternura. Compañera April, en vista de tu excelente desempeño esta vez, te daré una recompensa especial por ser miembro del comité de entretenimiento esta vez. ¿Tiene alguna opinión? Después de que desapareció el problema, la maestra nada le dijo a Yue Yusimiro con una sonrisa. Tengo una opinión. ¿Eh? No tengo opinión. Después de luchar un rato, April Yu se asintió. Hay un viejo dicho en China que dice que una persona que conoce la actualidad es un héroe. Simplemente le trajo algunos problemas al señor Wada, así que será mejor que se comporte ahora. El espectáculo, no sabía por qué el señor Anada tuvo que dejarle realizar el espectáculo. ¿Es solo para presumir ante otros profesores? Mira, hay un niño en la clase que ella da que tiene buenas notas y sabe tocar la guitarra. Los niños tienen una mentalidad de comparación y los adultos también tienen una mentalidad de comparación. Esta es la naturaleza humana. Sin embargo, el problema clave es que su escuela es muy grande, por lo que incluso si intentan presumir, no será efectivo. ¿Es solo para aumentar la diversión y simplemente dejarle realizar un espectáculo para los compañeros de clase para hacer el viaje más interesante? Según su comprensión del señor Anada, parece que esto no es imposible. Hablando de eso, a excepción del aniversario escolar del año pasado, casi no había tocado ningún instrumento musical frente a otros compañeros de clase, incluso asistió al aniversario escolar por las chicas. Ya fuera piano, guitarra o armónica, básicamente solo actuaba frente a sus novios de la infancia. No cree que sea necesario, simplemente sabe cómo hacerlo y no necesita mostrar deliberadamente sus talentos para despertar el asombro de los demás. Aunque otros estudiantes sabían que sabía tocar el piano y que practicaba la guitarra, simplemente no sabían cuál era su nivel. Parece que ya no puedo ocultar que soy un maestro de la guitarra. ¿Sabes lo que está pasando? La maestra Anada levantó los labios. Esta vez la tarea de fotografía de la escuela debería completarse con éxito. Ella dijo con satisfacción. Entonces ve a comer rápido y envía a Misimiya-san de regreso después de la cena. Aunque ya comprende la experiencia de la otra parte y siente lástima por la niña en su corazón, después de todo, no es su alumna, no puede obligarla a unirse al equipo y dejarla comer es la mayor tolerancia. Veo. April asintió, pero las chicas estaban preocupadas por esta decisión. Maestra Anada. Si algo como esto sucediera, su amigo definitivamente sería castigado por el hombre de gafas cuando regresara. Y ese odioso erizo definitivamente seguirá intimidando a Glass. Debemos devolverlos. Este asunto no es negociable. Aunque la profesora Anada siempre ha sido amable y accesible a los ojos de sus compañeros de clase, también puede ser muy fuerte en algunos asuntos decididos. Bueno, vidrio. Las chicas miraron a Misimiya Glass, con sus rostros llenos de angustia y desgana. Misimiya Glass también conocía su próximo destino. Sería mentira decir que no estaba triste. Sabía que enfrentaría una oscuridad más profunda cuando regresara. Sin embargo, ya ha causado muchos problemas a sus amigos, especialmente a esta compañera de clase de abril, y quedarse aquí solo aumentará los problemas. Está bien Misimiya Glass mostró una sonrisa e hizo un gesto mientras hablaba. Y Sida-san había tirado el cuaderno usado para la conversación y no sabía si sus amigos podrían entenderla. Realmente envidiaba a las cinco chicas frente a ella porque podían tener un amor de infancia confiable a su lado, mientras que ella solo podía soportar en silencio toda la malicia y la injusticia. Muy feliz por ellos. Después de comer, Yoyusi devolvió a Misimiya Glass. Solo hay un gran hotel en todo el parque forestal, por lo que, naturalmente, su escuela se queda y come aquí. Sí, entonces dejaré Glass al cuidado del maestro. April Yusi miró a Takeuchi y preguntó con una sonrisa. Maestro, por favor, mire bien a esos tres tipos. No necesito responsabilizarlos esta vez. Pero si no me preocupo por ellos, si realmente causan algún problema, el maestro también estará implicado. Usted vaya de regreso. Takeuchi no dio una expresión específica y Yoyusi no sabía lo que quería decir la otra parte. Sin embargo, sabía que la otra parte era un hombre inteligente y no le causaría problemas. En este caso, incluso si la otra parte aún no puede proteger el vidrio, el medio ambiente no seguirá deteriorándose. Todo lo que queda son esos tres tipos. April Yusi miró la cabeza del erizo no muy lejos, los dos cómplices todavía lo seguían, pero ahora había una distancia entre ellos. Además, había varias chicas al lado del erizo, que sonreían y hablaban con él. Maestro, ¿te importa si se lo recuerdo? Yusi Yusi primero le preguntó a Takeuchi con una sonrisa y luego caminó solo hacia Isida Shoya bajo la expresión tranquila de la otra parte. Isida-san, hola. Ya sabía los nombres de los otros dos chicos con cabeza de erizo de Nishimiya Glass. Esta vez no volvió a llamar tonto a la otra parte, después de todo, el asunto había terminado y el ataque de Ijimo solo profundizaría el conflicto entre las dos partes. A veces la elección correcta es pelear primero y luego ser cortés. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí para provocarme? Shoya y Sida ya había visto a este tipo que lo estaba avergonzando y quería pelear con él, pero la advertencia del maestro Takeuchi volvió a sonar en sus oídos, lo que lo obligó a calmarse. Está bien si así lo crees April Yusi asintió y arqueó las cejas. Después de todo, tu mente solo puede contener contradicciones e ira y no puede acomodar otras cosas. Soldado primero y luego etiqueta. ¿Qué regalo? ¿Qué dijiste? Shoya y Sida estaba a punto de enojarse, pero después de sentir la mirada del maestro Takeuchi, solo pudo reprimir la ira en su corazón. Mira, lo que dije no estuvo mal. ¿Estás enojado otra vez? No. Tú. Shoya y Sida sintió que se habían burlado severamente de él, pero no pudo encontrar palabras para refutar. Si continúa así, parece que realmente se convertirá en lo que la otra parte llama un tonto. No, mantén la calma. No eres bienvenido aquí, sal de aquí. Me iré, pero antes de eso quiero decirle que obtuve una garantía del señor Takeuchi de que no hará la vista gorda ante su comportamiento en el futuro. Después de todo, si realmente se continúa con el asunto de hoy, lo hará. Comer. No puedes simplemente caminar en círculos. April Yussi engañó a la otra parte con cara seria, creía que la otra parte no tenía cerebro para pensar demasiado y no se atrevía a tomar la iniciativa de preguntarle nada al hombre. También conozco la dirección y la información de contacto de su escuela. Al mismo tiempo, para evitar que me ocurran otros problemas de salud en el futuro, el señor Takeuchi, la información de contacto de su casa, también me dio la información de contacto de su casa. Si hay alguna situación más adelante, estaré allí lo antes posible. Llama a tu casa. ¿Qué? Ignorando la sorpresa de Shoya y Sida, April continuó. Si no quieres causar problemas, espero que no vuelvas a intimidar a mis amigos. Tirando a Glass, que se había estado escondiendo detrás de él, hacia un lado, Jiyueyu parecía serio. Si realmente quieres intimidar a Glass, entonces solo puedo comunicarme con tu escuela y tu familia. Después de decir eso, April Yussi volvió a mirar a los otros dos chicos, su rostro de repente se suavizó y sonrió. Gracias a ambos por trazar una línea con Isida-san y simplemente burlarse de él como un tonto. Vidrio, vámonos. Antes de que los dos chicos pudieran reaccionar, Jussi Jussi tomó la mano de Nishimiya Glass y caminó hacia el área de alojamiento. Isida, no creerás las palabras de ese tipo, ¿verdad? Es obvio que te mintió. No me hables todavía. Shoya y Sida apretó los puños. No importa si la otra parte le estaba mintiendo o no, no se atrevió a ser tan presuntuoso como antes. Después de todo, era él quien estaba en problemas, no ellos dos, así que esto el chico Shimada se atrevió a desahogarse. Si lo piensas detenidamente, sin la instigación de Shimada, no habría usado una fuerza tan grande, y mucho menos en la situación actual. Sonido susurrante. Punto punto punto. ¿Quién es ese chico? Justo cuando Shimada y Sida Shoya estaban en silencio, una voz curiosa preguntó. Escucha, Nishimiya-san. No siempre puedes ser tan humillante ante los demás, ¿entiendes? En el camino de regreso al dormitorio, April Yusi tomó la mano de la niña y le enseñó con palabras sinceras. Debido a que él no está en la misma escuela, su ayuda para ella siempre es limitada y la niña aún necesita resolver la situación por sí misma. De lo contrario, incluso si puede ayudar una o dos veces, ¿qué pasa la tercera y cuarta vez? ¿Quién la ayudará? Punto punto punto. Nishimiya-glas bajó la cabeza y con la ayuda del audífono, pudo escuchar vagamente la voz del niño con claridad. Parecía como si la estuviera regañando por su cobardía, pero sonaba lleno de preocupación. Tienes que ser valiente y aprender a luchar. Si alguien te intimida, toma represalias con dureza. Solo entonces tu mundo traerá la paz. De nada sirve ser paciente ante el acoso de otros. Cuanto más silencioso y tolerante seas, no solo no podrás ganarte la simpatía de los agresores, sino que también despertarás su mayor deseo de acosar. Los matones son cosas tan aterradoras que, aunque parecen humanos por fuera, no se diferencian de las bestias por dentro. Cuando te enfrentes a las bestias, debes actuar con más ferocidad que ellas, para que tengan miedo y se detengan. Punto punto punto. Nishimiya-glas guardó silencio y no habló. Resistencia y valentía eran palabras completamente desconocidas para ella. Parecía estar acostumbrada a ser sumisa. Olvídalo, aunque te diga esto, no lo entenderás. April Yusi suspiró, no todos pueden ser como él, si todos tuvieran el coraje de resistir, no habría tantas tragedias provocadas por el acoso en este mundo. En resumen, en el futuro solo podrás caminar solo. Ni yo ni Chica ni los demás podemos seguir protegiéndote. Después de enviar a la niña a la puerta de su habitación, April Yusi se dio la vuelta y la miró a los ojos. Sus ojos parecían tristes, pero la expresión de su rostro forzaba una sonrisa. Si encuentras dificultades que realmente no puedes manejar, intenta contárselo a un adulto. No importa cuál sea el resultado, es mejor que tener que soportarlo solo. Está bien, entra y descansa. Después de decir eso, April Yusi planeó darse la vuelta e irse. Sintiendo que el calor desaparecía en sus manos, la cabeza de Nishimiya-glas bajó más y más, causando que su largo flequillo bloqueara sus ojos. En el último segundo, cuando el chico estaba a punto de desaparecer de la vista, Nishimiya-glas levantó la cabeza y reunió el coraje para gritar fuerte hacia adelante. April Yusi se detuvo, se dio la vuelta y le mostró una suave sonrisa a la niña. Genial, así debe ser. Saldremos mañana por la tarde. Si tiene alguna dificultad durante este periodo, puede acudir a nosotros en cualquier momento. April Yusi le dijo a la niña, independientemente de si la otra parte podía escucharla desde una distancia tan larga. Después de decir eso, se dio vuelta nuevamente y desapareció de la vista de la chica. Hasta que el niño desapareció por mucho tiempo, Nishimiya-glas todavía permaneció allí y miró estúpidamente la dirección en la que el niño desapareció. Después de mucho tiempo, una sonrisa superficial floreció en su rostro. A diferencia de la sonrisa de disculpa anterior, esta era una sonrisa de su corazón. Por primera vez se sintió protegida de un niño de su misma edad, y esta vez finalmente no fue acoso. Gracias. No sé a quién iba dirigido este agradecimiento, ya que simplemente desapareció en el pasillo silencioso. Por otro lado, April Yusi, quien regresó con las ciruelas verdes, estaba insatisfecha con las chicas. Yusi es realmente un mal tipo. Aunque Glass ha sido intimidada así, todavía quiere enviarla de regreso. Yotsuba hizo un puchero con una expresión algo feroz, porque Glass fue la primera amiga que descubrió y la primera amiga de las cinco hermanas. Ahora que estaba sufriendo un trato tan injusto, no tenía nada que hacer, lo que la hacía sentir un poco incómoda. No hay nada que pueda hacer. Yusi frotó la mejilla de Yotsuba y dijo impotente. La maestra nada me pidió que hiciera esto. No es un gran tipo malo, pero todavía quiere empujar a la gente a la guarida de un lobo aunque sabe que está ahí. La orden la dio el maestro a nada, él no tenía ninguna responsabilidad. Además la niña no era de su escuela, debía regresar a su clase. Bueno, no hay nada que podamos hacer. Siye agarró la mano de su rostro y apoyó la cabeza en el pecho de Yiyue Yusi, quien siempre había sido alegre, ahora tenía un tono mucho más bajo. He hecho lo mejor que pude. Siyue Yusi empujó a la niña, luego le dio unas palmaditas en la cabeza y la consoló. No te preocupes. Ha persistido durante tanto tiempo y definitivamente podrá hacerlo en el futuro. Sigue en ello. Yusi está mintiendo de nuevo. Y chica también estaba un poco triste, lo que les pasó a sus amigas le recordaba a ellas antes. Sus compañeros los acosaban y sus profesores los ignoraban. La vida era muy difícil. Casi cada día era una pesadilla para ellos. Pero a diferencia de Glass, antes podían animarse y apoyarse mutuamente, y el viaje fue relativamente fácil. Aún más afortunadamente, conocieron a este chico, su amor de la infancia. Gracias a su protección, se puede decir que sus vidas posteriores eran bastante felices. En cuanto a Glass, no tenía hermanas que soportaran la carga, se enfrentaba sola a la malicia de toda la clase y no contaba con la protección de su amor de la infancia. Puedes imaginar las dificultades que experimentó. Espero que Glass pueda conocer a un chico que pueda protegerla. Las cinco chicas están conectadas de memoria y casi todas lo esperan. Está bien, pensemos a dónde ir esta tarde. Hueyusi no quiso insistir más en este tema y cambió el tema directamente. El verdadero momento de diversión en Forest Park es por la noche. Hay un escenario a aproximadamente un kilómetro del hotel. Cada vez que cae la noche, algunos equipos actuarán en el escenario y el público también se parará debajo del escenario. Cuando la actuación alcance su clímax, estallarán grandes víctores. Sus víctores incluso podían ser escuchados débilmente por la gente del hotel a largas distancias. Un grupo de estudiantes de primaria anhelaba la actuación a distancia, sin embargo, al caer la noche, para garantizar la seguridad, ya no se les permitía salir del hotel y solo podían jugar o dormir en la habitación. Pero no todos los niños son buenos, siempre hay uno o dos alumnos rebeldes en una clase. Abril es uno de ellos. Tan pronto como pasó la inspección del maestro Anada, salió cautelosamente de la habitación. Yiyue Yuzi, si me echas, te denunciaré al señor Anada. La voz de un hombrecito gordo llegó desde la habitación, Abril Yuzi ignoró la amenaza de la otra parte y simplemente lo dijo a la ligera. Te atreves a demandar a alguien. Incluso si es castigado por esto, Sonkwan no lo tendrá fácil, sin mencionar que es posible que no sea castigado por ello. Bueno, solo espera. Al ver que su amenaza no asustó a la otra parte, Sonkwan se sintió un poco avergonzado y al mismo tiempo un poco asustado. Abril Yuzi es una montaña que nunca podrá escalar y nunca ha podido obtener cosas buenas de él. Demandaré al maestro cuando venga aquí. Después de otro rugido amenazador sin confianza alguna, Sonkwan se cayó. Solo entonces Yiyue Yuzi salió por la puerta, primero miró hacia la habitación 305 de enfrente y, después de pensar un rato, decidió no molestarlos. Les basta con ser malos niños y tienen que ser buenos niños. Con este pensamiento en mente, Abril Yuzi caminó hacia las escaleras con pasos cautelosos, no se atrevió a tomar el ascensor porque tenía miedo de encontrarse con alguien. Sin embargo, tan pronto como llegó a la puerta del 305, la puerta se abrió de repente, lo que sorprendió a Abril. Yuzi, ¿quieres salir? Nosotros también vamos. Siye Yuzi miró a las cinco chicas que estaban ordenadamente en la puerta, obviamente habían estado esperando durante mucho tiempo. ¿Qué grupo de chicos más atrevidos? Abril le sonrió y les dijo, tengan cuidado, no hagan ningún ruido. Está bien. Siye inconscientemente quería animar felizmente, pero afortunadamente, Siye Yuzi estaba un paso por delante de ella y se tapó la boca primero. Tonto. Siye Yuzi susurró una lección y Siye rápidamente mostró una mirada halagadora. Después de asegurarse de que la otra parte supiera su error, Siye Yuzi soltó su mano. El grupo de personas salió del hotel con mucho cuidado y caminó hacia el escenario a un kilómetro de distancia, incluso de noche el Forest Park no estaba oscuro, había farolas por todas partes que dispersaban toda la oscuridad. Al mismo tiempo, varios niños desobedientes de otras escuelas se escaparon del hotel. La distancia de un kilómetro se puede recorrer en poco más de 10 minutos, y cuanto más te acercas al escenario, más se oyen los vítores que provienen de allí. Cuando cruces un camino, verás una enorme pradera, y en la pradera, innumerables turistas vitorean. No todos los turistas estaban viendo la actuación, había una hoguera encendida detrás del prado y había algunos hombres y mujeres jóvenes hermosos alrededor de la hoguera. Vamos, echemos un vistazo. Tómense de la mano y no se pierdan. April Yuzi no podía esperar para correr hacia el escenario. Por supuesto, él no estaba aquí para ver las llamadas actuaciones, no tenía ningún interés en estas actuaciones. El verdadero propósito de su venida aquí es ver si puede conseguir lo que quiere. Por la tarde, pudo ver el evento de esta noche desde el cartel al borde de la carretera. Cualquiera puede actuar en el escenario y el público votará después. El artista con más votos recibirá generosas recompensas proporcionadas por los patrocinadores. Entre ellas, está la cámara que April Yuzi siempre ha querido. A continuación, tenemos una pieza musical loca de Bandajelo. Aprovechando sus cuerpos, Yo y Yuzi y los demás lograron llegar al frente del escenario, justo cuando el programa cambiaba en el escenario. Tan pronto como salió de la multitud, April Yuzi vio cinco figuras paradas en el escenario. ¿Cómo puedo decirlo? El vestido está demasiado de moda. Todo su cuerpo estaba cubierto de vendas, y en su rostro solo le quedaban la boca, la nariz y los ojos. Tan feo. Y chica no pudo evitar quejarse, lo que hizo que las otras cuatro chicas asintieran, no estaban seguras de que hubiera algo bueno en ese atuendo. De manera similar, incluido Yo y Yuzi, él también pensó lo mismo, pero no comentó al respecto, no les gustó solo porque no eran la audiencia. Al igual que lo que había visto antes, muchas personas en internet expresaron su disgusto, pero algunas personas aún así se apresuraron a imitarlo. Sé bueno y mira el programa. Tan pronto como terminó de hablar, un gran ruido recorrió toda la pradera y, al mismo tiempo, el cantante principal al frente también dejó escapar un grito áspero. Esto hizo que las cinco chicas se taparan los oídos, e incluso April Yuzi no pudo evitar fruncir el ceño. Este tipo de arte todavía era algo a lo que no podía acostumbrarse. Esta actuación es realmente indescriptible, la música es dura, los músicos no están coordinados y el cantante principal es como una barrita mágica, desde el principio no está seguro de lo que está cantando en el escenario, estaba corriendo y saltando. De nuevo, como si estuviera haciendo algo. Si Jotsuba no hubiera sido un gran fanático de acercarse a la ciencia, podría haber pensado que la otra parte estaba sacrificando a todos en el césped. Al final de la actuación, todos aplaudieron simbólicamente, solo unos pocos jóvenes victoriaban y gritaban, que deben ser el público de esta cultura. Más tarde, algunas personas vieron algunas actuaciones más, incluidas actuaciones profesionales como dramas y duetos, así como algunas cosas que no entendían, pero que se sentían un poco poderosas. Por ejemplo, la operación mágica de hacer que la leche salga de los ojos, o retener la energía en el escenario y desabrocharse los pantalones. La calidad es desigual, pero provoca muchas risas. A continuación, seleccionaremos a un miembro afortunado de la audiencia para que actúe en el escenario. ¿Hay algún miembro de la audiencia dispuesto a subir? Después de una actuación de canto, el presentador puso su mirada en el escenario y caminó de un lado a otro, tan pronto como terminó de hablar, mucha gente en el público levantó la mano, gritó salvajemente y quiso correr hacia adelante de inmediato. Aunque April Yussi también planeaba actuar en el escenario, no levantó la mano de inmediato, pero primero quería ver el nivel de otros artistas. El programa de esta actuación se compone de programas oficiales y privados. Los dramas, bailes, etc. anteriores son todos programas oficiales. A excepción de la pieza musical desconocida, Yotsuba Yussi siente que la calidad de otros programas es muy buena, incluidas algunas tonterías. Espectáculo. Con este arreglo, el funcionario parece no tener intención de regalar los premios. Sin embargo, April Yussi no menospreció a algunos artistas folclóricos. Los expertos entre la gente no se limitaron a hablar de eso, tal vez los que subirían al escenario más tarde serían hombres fuertes ocultos. Echemos un vistazo primero, y si realmente hay un tipo que es mejor que el árbitro, no se molestará en subir. Está bien, este es el miembro de la audiencia vestido de blanco. El presentador rápidamente encontró a un niño que vestía una bata blanca entre la multitud y lo invitó al escenario. Esta vez quiero cantar Joe del señor Yamasita. Disfrútalo. Después de una simple pregunta, el hombre sostuvo el teléfono y se lo llevó a la boca, cerrando lentamente los ojos con una mirada afectuosa en su rostro. ¿Hay algún experto? Esta aparición en realidad despertó el interés de un grupo de espectadores, y April Yussi no pudo evitar concentrarse. Después de un breve silencio, hubo un estallido de gritos fantasmales y aullidos de lobo en el campo resultó que este tipo solo estaba luciendo. Nadie puede hacer frente a esta voz quebrada. Cinco minutos fue extremadamente largo en este momento. Cuando la otra parte terminó de cantar, todavía parecía inacabado y sostuvo el micrófono como si todavía quisiera decir algo. Pero el público no le dio esa oportunidad y le pidió que dimitiera. Posteriormente, se sucedieron una tras otra más de una decena de actuaciones del público, básicamente todos eran cantantes y los mejores cantantes no impresionaron al público. April Yussi no tenía mucho interés en estos programas, pero había uno que practicaba artes marciales chinas que le parecía interesante. Alguien volvió a subir al escenario, esta vez también era un hombre joven, vestido con este suéter blanco por fuera de su camisa y un abrigo encima, luciendo muy elegante. April Yussi miró a su alrededor y se dio cuenta de que, bueno, la mayoría de los niños se visten así. Vaya, qué genial. ¿Eh? Al escuchar la voz que venía a su lado, April Yussi no pudo evitar mirar a Ichika. Admitió que el chico en el escenario era un poco guapo, pero no esperaba escuchar tantos elogios de la chica. ¿Qué estás haciendo? Ichika pareció sentir la mirada de Yueyue y lo miró con una sonrisa, inclinando la cabeza y preguntando. Nada. April Yussi negó con la cabeza y continuó mirando al escenario sin expresión alguna. ¿No es solo que se ve guapo? Esto no es un concurso de talentos. Lo que cuenta en el escenario es la fuerza más que la apariencia. Este chico no sabe cantar a primera vista. April Yussi pensó que sí. Vaya, suena bien. Hum. Nada mal. En medio de las exclamaciones de muchos espectadores, si Yueyussi solo escuchó los elogios de las chicas a su lado, tenía la cara seria y seguía golpeando sus talones. El canto de este chico era mejor que el de los artistas anteriores, lo cual admitió April, pero no alcanzó el nivel de un cantante profesional, a lo sumo estaba al nivel de un Mayba en KTV. Estos idiotas no pueden distinguir entre el bien y el mal. Los ojos de April Yussi estaban fijos en los chicos en el escenario, sin decir una palabra, pero recordaba en silencio donde cometió el error la otra parte. Cuando regresara, se aseguraría de educar a estas cinco chicas. April Yussi escuchó atentamente y ni siquiera supo cuando las chicas a su lado dejaron de elogiarla. Mira, la expresión del rostro de Yussi es muy infeliz. Y chica empujó a Nino a su lado, incapaz de detener la sonrisa en su rostro. MNM. Nino también tenía una expresión algo orgullosa en su rostro cuando vio esto. Siempre habían estado celosos de este chico, y hoy finalmente sintió sus sentimientos. De hecho, si otros chicos son guapos o no no tienen nada que ver con ellos, y no les agradan por muy guapos que sean. Lo único que les gusta es este chico que siempre les ha brindado calidez. Este es un hecho que nunca cambiará. Después de que terminó la canción, la expresión de Yui Yussi mejoró mucho. Muy bien, esta vez encontró un total de tres errores. Debe educar a las chicas al respecto y romper sus ilusiones. Yussi, ¿qué opinas de su canto? La sonrisa en el rostro de Yua se hizo cada vez más profunda, llegando a sus ojos. Es regular. Hay bastantes errores. April Yussi respondió sin ceremonias. Oye, pequeño, si no entiendes, no digas tonterías. Pero antes de que las chicas pudieran decir algo, una voz femenina las criticó. Yui Yussi no quiso prestarle atención al principio, pero la otra parte aún se negó a dejarlo ir. Teniendo en cuenta tu edad, tu tono no es joven. ¿Es tan difícil admitir que los demás son buenos? April Yussi se dio la vuelta y vio que la persona que hablaba era una chica de unos 20 años, que lo miraba con expresión infeliz. Hermana, ¿qué te pasa? Solo te pedí que no dijeras tonterías, dijo la niña, eres joven y no sabes ser modesta en absoluto. Mientras decía esto, de repente vio a las cinco chicas al lado de Yiyue Yussi. Su apariencia idéntica la dejó atónica por un momento, y luego pareció haber pensado en algo. Oh. Entonces quieres presumir frente a las chicas. Lo entiendo. Pero déjame decirte, presumir también requiere capital. Si no presumes con fuerza, te avergonzarás, ¿sabes? Tú, Obasan, ¿por qué? April Yussi cubrió hábilmente la boca de Erno para evitar que empeorara la situación, y luego preguntó inexpresivamente. ¿Cuál es tu relación con el artista en este momento? Se quedó realmente sin palabras, simplemente dijo la verdad y la otra parte simplemente lo miró fijamente y lo mordió. Esto le hizo preguntarse cuál era la relación entre la otra parte y la persona en ese momento. Eh, soy fan de mi hermano. ¿Cuándo esto pasó? Justo. April Yussi entendió ahora. Oh, después de asentir, no planeaba decirle nada más a la otra parte, no importa cuánto dijera la otra parte, fingió no haberlo escuchado. No puedes discutir ningún motivo hecho con un tipo irracional. En lugar de intentar influir en él, es mejor simplemente ignorarlo. Jaja, ¿quién más en la audiencia está dispuesto a actuar en el escenario a continuación? ¿Puedo ver las manos de todos? Había mucha menos gente levantando la mano, solo unas pocas. Esto es natural, la mayoría de las personas presentes solo pueden cantar, y ahora que un maestro acaba de dimitir, estos tipos sordos sin duda se están humillando a sí mismos. Yo. Todas las chicas miraron a Yui Yussi. Estaban tan descontentas con lo que acababa de decir la hermana mayor. Si él no las hubiera detenido, habrían atacado. Ahora tienen muchas esperanzas de que el niño pueda subir a actuar y dejar que esa tía abra los ojos. Si Yui Yussi levantó la mano, esta vez ya no estaba pensando en el premio. No hay un niño que levantó la mano. Ese es este niño, bienvenido. Al subir al escenario y acercarse al presentador bajo la atenta mirada del público, April Yussi no sintió ningún nerviosismo. Vamos, entrevistemos a este niño rápidamente. Niño, ¿cómo te llamas? En abril, estoy en quinto grado de la escuela primaria. La actuación es música. Sabiendo lo que el presentador iba a preguntar, Yui Yussi Vian dio todas las respuestas primero, y la audiencia también se rió ante las quejas del presentador. Entonces, compañera de clase de April, ¿qué pieza musical quieres interpretar? ¿Se requieren algún instrumento musical? Lágrimas brillando. April Yussi no interpretó su propia canción, sino que eligió esta canción muy clásica con características japonesas. Y la razón por la que elegí esta canción no tiene otro significado, simplemente porque puede expresar mejor los sentimientos de mi corazón. Mirando a través del viejo álbum de fotos amarillento. Hablando gracias. Siempre anímame en mi corazón. El que me da fuerza. Aunque a menudo tocaba instrumentos musicales para las niñas, nunca les cantaba una canción. Por lo tanto, incluso las cinco hermanas que fueron novias de la infancia no sabían cómo era su canto. Pero ahora, finalmente escucharon la voz cantante del niño que nunca antes habían mostrado. Ligeramente áspero, como una radio vieja. Suave y como una brisa primaveral. Los dos encajan milagrosamente, lo que toca suavemente la fibra sensible de las chicas. La voz del chico al cantar es muy agradable, pero lo que más preocupa a las chicas es la letra de la canción. Una oración a la estrella más brillante del cielo. Se ha convertido en mi hábito diario. Mirando hacia el cielo de la tarde. Usa todo mi cuerpo y mente para encontrarte. Ya sea triste o feliz. Todavía puedo pensar en tu sonrisa. De hecho, encaja muy bien con su estado de ánimo actual. Todas las noches, cuando se tumban frente al alféizar de la ventana y miran las estrellas en el cielo con el niño, siempre rezan para que esos días sin preocupaciones duren para siempre. Cuando terminan las clases, siempre buscan al niño entre la multitud y cuando lo ven se sienten tan felices como si hubieran descubierto un tesoro. Ya sea que estén tristes o felices, la cara del niño siempre aparecerá en sus mentes involuntariamente. Sus expresiones son de impotencia, cariñoso, sonriente y con ganas de darles una lección. Siempre aparecerán en sus mentes todo tipo de expresiones que llenarán sus mentes sin darse cuenta. Las sonrisas en sus rostros desaparecieron inconscientemente, reemplazadas por emociones indescriptibles. Las cinco chicas miraron la figura en el escenario, su visión se volvió borrosa gradualmente. Esta es originalmente una canción muy suave y personas con diferentes experiencias tendrán diferentes sentimientos al escucharla. La familia, el amor y la amistad se mezclan en esta canción. En ese momento, el público del público dejó de hacer ruido y todos escuchaban esta canción en silencio, una canción suave interpretada por el chico en el escenario. La canción pronto llegó al interludio, y cuando la gente se disponía a escuchar en silencio, una voz triste y triste de repente sonó en sus oídos. Este es el sonido de Xun. Los ojos de la gente inmediatamente se posaron en el chico en el escenario, y lo vieron dejar el micrófono, juntar las manos y llevárselas a la boca. No sabían lo que estaba haciendo, pero el sonido de Xun sí provenía de él. Es tan hermoso. El sonido de Xun es suave y triste, y es interminable, varios recuerdos y emociones aparecen en la mente y el corazón de las personas. A medida que la sociedad avanza, sus vidas son cada vez mejores, pero esto tiene un precio. Detrás de esta prosperidad están el sudor y las lágrimas de la gente corriente, incluso regadas con sangre. No sintieron ninguna felicidad. No pueden ver la esperanza del mañana y siempre están en juego. En este estado, sus corazones se vuelven cada vez más impetuosos, incluso cuando están aquí viendo varias actuaciones. Gritar, chillar y vitorear son sólo para encubrir y desahogar la violencia en el cuerpo. Pero ahora rara vez se han calmado. De pie en el escenario, Shiyueyushi miró la tranquila escena del público pero no sintió pánico. La calidad de una canción no está determinada por la emoción o el silencio del público. Sus ojos se movieron e inconscientemente se posaron en las cinco chicas frente a él. Al mirar sus rostros, la calma en los ojos de Yotsuba desapareció, reemplazada por ternura. En ese momento, estaba muy feliz de cantarles esta canción, y también muy feliz de no estar cantando esta canción mientras su voz cambiaba. Sentirse solo, sentir nostalgia. Mi profundo anhelo por ti siempre me trae lágrimas a los ojos. Quiero verte, tengo muchas ganas de verte. Mi profundo anhelo por ti siempre me hace llorar. Al final de la letra, el dolor de Xun volvió a resonar entre el cielo y la tierra y no se disipó durante mucho tiempo. Y cuando April Yusi bajó las manos y dejó de tocar, todos en el público parecían estar todavía inmersos en sus propios recuerdos, incapaces de liberarse. Y Yusi, chico. Entre la multitud, la maestra nada apretó los puños y, tan pronto como el niño subió al escenario, ya había querido regresar y darle una lección. Pero ahora ha ablandado su corazón. ¿Qué pasa? Quienes siguen las reglas nunca serán genios. Ryoesugi se secó las lágrimas de los ojos y miró al chico en el escenario con alivio. Ese niño siempre conmovió su corazón y le agradaba desde el fondo de su corazón. La única lástima es que la otra parte no es su alumna. Pero no está mal, en su corazón, ella también es una maestra digna de que él envíe tarjetas de felicitación. Este tipo está aquí, y las cinco hermanas deben estar aquí también. De verdad, y mucho menos ser deshonesto y llevar a un grupo de buenos niños por malos caminos. No importa, estar con él es la elección correcta para ellos. Huesugi Rie no estaba enojada porque sus alumnos desobedecieran las órdenes, estaba acostumbrada a que ese tipo corriera con sus alumnos. Bueno, aunque él no es su alumno, en su clase está su amor de la infancia. Debo pedirle que escriba una reseña cuando regrese, mil palabras. Watian dijo esto, pero sus ojos se llenaron de alivio. No esperaba que ese tipo cantara. Del otro lado, cerca del escenario a la derecha, Yukino Sita Yukino también dejó de lado la sorpresa en su rostro. Originalmente, ella planeaba simplemente echar un vistazo e irse, pero inesperadamente vio a un conocido suyo. Bueno, deberían ser considerados conocidos, después de todo, él ya aceptó su libro. No sé si ha terminado de leerlo. Bueno, no debería ser posible terminar de verlo, después de todo, no todos son tan buenos como ella. Sin embargo, admitió en ese momento que el desempeño de la otra parte fue muy bueno y casi se conmovió. Es ese tipo. Los ojos de la chica rubia se abrieron con incredulidad. Recién entonces se dio cuenta de que solo había visto al chico en el escenario por la mañana. Realmente asombroso, mucho mejor que esos tipos que simplemente menosprecian a los demás. ¿No es ese el chico del almuerzo? Y Sida, parece que lo conoces, ¿verdad? Es un chico excepcional. Gracias a todos. April Yusi no sabía que había tantos conocidos en el público, en ese momento estaba agradeciendo y preparándose para irse. Yusi, cantaste también. Vaya, vaya, todos van a llorar. Tan pronto como se acercó a las chicas, April Yusi fue inmediatamente molestada y elogiada por las chicas. Al mirar sus ojos adoradores, no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Más o menos. April Yusi agitó las manos con calma, fingiendo ser modesta y dijo. Todavía hay una cosa que no canté bien. Yusi cantó tan hermosamente. Las comisuras de la boca de April Yusi se levantaron gradualmente y, en ese momento, la voz femenina de antes sonó de nuevo. Niño, cantas muy bien. H.M.P.H., ahora sabes lo poderoso que es Yusi, ¿verdad? Antes de que April pudiera responder, Erno preguntó con orgullo. Sí. Serás mi ídolo de ahora en adelante. La chica asintió con entusiasmo, luego sacó su teléfono y preguntó. ¿Puedo tomarme una foto contigo? No, gracias por tu agrado. April Yusi negó con la cabeza y rechazó la solicitud de la otra parte. Mira, esto es solo una Lely. Nunca adoptará una postura firme y solo seguirá a la multitud para expresar sus gustos. Por lo general, se mantenía alejado de esas personas. Oye, es solo una pieza. No importa cuánto suplicó la otra parte, Yui Yusi no estuvo de acuerdo. Al final, la niña se quejó duramente y se fue enojada. Incluso Nino no prestó atención a las quejas de la otra parte, continuaron viendo felices la actuación durante media hora más y finalmente llegó el momento de votar para decidir el ganador. Solo los tres primeros recibirán premios, que son un bono de 500 mil yenes, un viaje al extranjero valorado en 300 mil yenes y una cámara valorada en 100 mil yenes proporcionada por un patrocinador. No hay duda de que tanto el primer como el segundo lugar se lo llevaron las actuaciones organizadas por los funcionarios. Les es imposible dar premios tan valiosos a otros de forma gratuita. Cualquier equidad, justicia y apertura son falsas. Pero afortunadamente no llegaron demasiado lejos. April Yusi finalmente consiguió la cámara que quería. Después del carnaval, April Yusi llevó a las chicas hacia el dormitorio. Son casi las 9 y pronto llegará el momento de la segunda inspección, así que tengo que regresar corriendo. Varias personas aceleraron el paso y finalmente regresaron al dormitorio antes de la inspección. Justo cuando April Yusi envió a las chicas a la puerta del dormitorio, se abrió el ascensor no muy lejos. Aunque Yui Yusi se había escondido rápidamente en el baño de chicas, finalmente lo descubrieron y recibió un sermón y una reflexión de 500 palabras sobre la salida. Al día siguiente, el sol todavía calentaba. Las actividades de hoy ya no son tan gratuitas como ayer. Al fin y al cabo, el verdadero propósito de este viaje es que los estudiantes aprendan, no que jueguen sin escrúpulos. La clase de Yusi Yusi eligió la ruta hacia la montaña, mientras que Ichika y los demás eligieron la ruta hacia la sala de exposiciones. Fue imposible que las dos clases se volvieran a encontrar hasta el almuerzo, esta elección de ruta hizo que las cinco chicas se sintieran un poco insatisfechas. April Yusi también los consoló por un tiempo y finalmente les dio la cámara. La montaña donde se encuentra el parque forestal está a más de mil metros sobre el nivel del mar, pero la ruta para subir a la montaña no es difícil y los estudiantes no necesitan subir hasta la cima, solo necesitan subir hasta la mitad de la montaña. Salimos del hotel a las 7, 30 de la mañana y tardamos casi dos horas en llegar a destino siguiendo al nutrido grupo. De pie en la plataforma de observación a medio camino de la montaña y mirando hacia abajo, se puede ver vagamente la hierba y la gente debajo. April Yusi yacía aburrida en la barandilla, dejando que la cálida luz del sol brillara sobre su cuerpo y podía sentir la brisa soplando frente a ella. Disfrutó del momento de tranquilidad. ¿No está realmente bien simplemente relajarse aquí sin visitar y estudiar con el maestro? La repentina voz que venía a su lado hizo que April Yusi girara la cabeza para mirar, y lo que llamó su atención fue una figura familiar. Aunque estaba un poco sorprendido de que pudieran volver a verse, April Yusi rápidamente recuperó la compostura y echó un vistazo al uniforme escolar de la niña. Realmente eres tú. Yukino Sita Yukino miró el libro que tenía en la mano, parece que sabes que estoy aquí. Bueno, lo vi ayer por la mañana. Así que esa línea de visión era tuya. Al escuchar lo que dijo April Yusi, Yukino Sita Yukino finalmente cerró el libro que tenía en la mano y se volvió para mirarlo. Su expresión seguía siendo tan fría, como su nombre. Justo cuando Yuiji Yusi estaba pensando esto, vio a la otra parte sonreír de repente, pensé que era un pervertido cabeza gorda. Punto 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 punto. April Yusi, quien fue atacada repentinamente, quedó atónita por un momento. Originalmente pensó que este encuentro entre ellos sería tan armonioso como el encuentro de amigos después de una larga ausencia. Pero ahora parece que piensa demasiado y piensa en la naturaleza humana con demasiada amabilidad. Esta chica sigue siendo tan viciosa como el verano pasado. En este caso, no tiene por qué arrepentirse. No es de extrañar que no haya otros compañeros de clase a tu alrededor. Todos estaban asustados por ti. Yukino Cita-san se siente sola. La expresión del rostro de Yukino Cita Yukino también se puso rígida por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Parece que nuestras ideas son muy cercanas. Creo que tenemos algo en común. ¿Qué opinas? Mi compañera April también está sola. Sonaba como una buena señal, pero cuando salió de la boca de esta chica, era completamente espinoso. Creo que hay una gran diferencia entre nosotros. Dijo April sin ceder, la razón por la que estoy sola es porque quiero hacer esto. Y la razón por la que tú estás sola es porque solo tienes uno. ¿Qué falacia? Respondió Yukino Cita Yukino. No tienes suficientes pruebas ni condiciones para respaldar tu resultado. Entonces, creo que tu resultado es completamente incorrecto. ¿En serio? Pero creo que es correcto. La justicia propia no es el carácter de un hombre sabio. Pero ¿y si es una cuestión de hecho? Lo que dijiste me parece moralista. Punto 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 punto. April Yuzi miró a la chica frente a ella, pensó en ello y decidió no seguir enredada con ella de esta manera. Su pelea como esta era como pelear bajo la lluvia y nunca podrían decidir el ganador. En lugar de gastar energía en esto, era mejor hablar de otras cosas para pasar el tiempo. De todos modos, los resultados saldrán pronto y entonces ella sabrá quién tiene razón y quién no. Al volver a mirar a la distancia, Yui Yuzi sintió que su mente se hacía más y más amplia a medida que se elevaba. Entonces, ¿hasta qué punto se han hecho realidad tus ideales? Ya no había agresión en su tono y April Yuzi preguntó con calma. Aunque ha pasado medio año, April Yuzi todavía recuerda vagamente lo que la chica le dijo en el banco durante las últimas vacaciones de verano. Debido a que sufrió injusticias y sintió que era difícil para las personas buenas sobrevivir en este mundo, dijo que quería cambiar el mundo. Cambiar el mundo, es increíble decir esas palabras de la boca de un niño, y otros pueden pensar que es caprichosa. Pero en opinión de April Yuzi, el simple hecho de poder decir esta idea con confianza ya es muy notable, porque incluso los adultos que han experimentado muchas cosas no pueden decirla fácilmente. Sin mencionar que la otra parte no lo dijo casualmente, sino que realmente tenía este como su objetivo. Al ver que el chico no tenía intención de confrontarla, Yukino Sita Yukino levantó las comisuras de su boca y dejó de lado su respuesta agresiva. También sabes que ningún gran objetivo puede lograrse por casualidad. Entonces estás diciendo que nadie ha cambiado. Las mentes de los niños son muy inestables y no pueden aceptar conocimientos y cogniciones demasiado complicados. El fracaso es normal. Como era de esperar, Nadie ha cambiado. Al escuchar las duras palabras de la niña, April no pudo evitar sonreír. Punto 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 punto. La mayoría de las personas son animales que siguen a la multitud. Creo que es mejor cambiar directamente el entorno general que perder tiempo cambiando a una persona a la vez. Entonces, ¿has cambiado el ambiente general de tu clase o escuela? Yukino Sita Yukino se quedó sin palabras. No importaba lo inteligente y elocuente que fuera, todavía era una niña, sabía mucho, pero actualmente no podía dar respuestas a muchas preguntas que llegaban a la raíz del asunto. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Al final, después de pensarlo, solo pudo dar esta respuesta obstinada. Entonces tienes que trabajar duro, dijo Yoyue con una sonrisa, lo que no fue un sarcasmo, sino un sincero estímulo. No importa cuán ingenuas y poco realistas sean las ideas de un niño, no hay necesidad de ridiculizarlas. ¿Y si ella realmente lo hizo? ¿No se convertirá entonces el burlador en payaso? Para evitar convertirse en payaso, April Yusi nunca se ríe de los ideales de otras personas. Esta es la primera vez que Yukino Sita Yukino siente el aliento de los demás, no es como los falsos halagos del pasado, ni es una respuesta que parece alentadora, sino un estímulo genuino desde el corazón. Al mirar la sonrisa del chico frente a ella, un extraño sentimiento surgió en su corazón, no era amor, sino la alegría de ser reconocida. Esta emoción suavizó gradualmente su expresión, y las espinas invisibles de su cuerpo disminuyeron gradualmente. Entonces, ¿cuál es tu ideal? Siempre no le había interesado lo que pensaran los demás, pero ahora sentía curiosidad por los ideales del chico. Sintió que este chico era algo similar a ella, confiado, inteligente y valiente para resistir, con tantos rasgos iguales, pensó que sus ideales deberían ser similares. Yo. Yuiyue Yusi pensó en el vasto mundo que se avecinaba y dijo lentamente, come, duerme, gana dinero, y entonces las personas que amo y los que me aman estarán libres de enfermedades y desastres durante toda su vida. No tiene el gran ideal de cambiar el mundo como la chica que está a su lado, ni quiere causar grandes repercusiones en el mundo, su ideal es así de simple, y trabajará muy duro para aprender todo tipo de conocimientos, y el conocimiento simplemente sirve a su simple ideal. Ideales ordinarios. Yukino Sita Yukino está un poco confundida, este chico es obviamente mejor que los chicos que conoció, pero porque sus ideales no son tan grandiosos como los de esos chicos. Sin embargo, ella no se rió, sino que continuó. Pero también es genial. Gracias. April Yusi sonrió. Compañera April, estás aquí. Una voz repentina desde atrás rompió la atmósfera aburrida entre los dos. Apúrate y regresa al equipo, nos reuniremos pronto. Chiyo Ochi Yuki corrió al lado de Yui Yusi, seguida por otras dos chicas. Tan rápido. Cuando escuchó que el tiempo libre había terminado, el rostro de Yui Yusi inmediatamente cambió. Realmente no tenía ningún interés en la leyenda de este templo. ¿Por qué su ruta de acción sería visitar este lugar? Bueno, si no nos damos prisa, el señor Anada tendrá prisa. Entonces vamos. Anoche recibí 500 palabras de reflexiones y no quiero volver a ganar el premio en abril. Gracias por venir a recordármelo. No, está bien. Varias chicas se sonrojaron levemente y el repentino agradecimiento del chico que les gustaba las hizo sentir felices. Vámonos rápido. Hum. April Yusi lo siguió, pero antes de que diera dos pasos, se dio la vuelta y miró a la chica de cabello negro que todavía estaba parada allí. Adiós. April Yusi volvió a encontrarse con la niña muy pronto, justo cuando estaba a punto de irse. La niña siguió a un pequeño gato mapache hasta su lado donde estaba esperando a alguien. ¿Entonces te gustan los gatos? Esta vez se agacharon en el suelo y acariciaron al gato como verdaderos amigos. Efectivamente, los gatos son criaturas que promueven la paz. Si Yukino Sita Yukino asintió sin negar, es un gato callejero. Lo sé si Yueyusi no entendió muy bien lo que quería decir la otra parte. Por supuesto, se dio cuenta de que el gatito era un gato callejero. Si nadie se ocupa de él, podría morir. Yukino Sita Yukino levantó la cabeza y miró al chico frente a ella. Pero ahora sí Yueyusi finalmente supo a qué se refería. No puede morir porque hay tanta gente alimentándolo. Morirá. De todos modos, no sé cómo levantarlo, se negó Yueyusi sin piedad. Solo tócalo. Si realmente quieres que él lo levante, es mejor que lo olvides. 50.000 yenes al mes. La niña dijo esta enorme cifra en un eufemismo. No es una cuestión de dinero. 100.000 yenes. Dijo con calma de nuevo. Te lo dije, criar un gato es problemático. 200.000 yenes. También sabes que me gustan los gatos y no puedo soportar dejarlos deambular así. April Yueyusi inmediatamente sonrió de alegría, la dama mayor ganaba tanto dinero. H.M.P.H. Yukino Sita Yukino resopló suavemente, estaba un poco sin palabras, pero aún así abrió su mochila y, ante los ojos sorprendidos de April, sacó billetes de 20 yenes y se los entregó. Espero que puedas cuidarlo bien. Mientras decía eso, sacó su cuaderno y anotó una serie de direcciones en el papel. Después de arrancar el papel, se lo entregó al chico frente a ella. Esta es la dirección de mi casa y quiero ver una foto de ella todos los meses. Promete completar la misión. April Yueyusi prometió solemnemente que nadie tendría problemas con el dinero y que él no tendría problemas con una joven rica. Si antes los dos eran amigos, ahora esta chica tiene una identidad adicional como patrocinadora financiera. Yueyusi, ¿dónde estás? Al escuchar la llamada desde lejos, Yukino cita Yukino, que estaba a punto de decir algo, e inmediatamente cerró la boca. La separación aún llegó. April Yueyusi abrazó al gatito y se levantó del suelo. Está bien, dale un nombre. Después de todo, tú eres su dueño. Yukino cita Yukino vaciló por un momento, luego extendió la mano y rascó la barbilla del gatito, solo llámalo Ari. Debido a que es un gato de Algalia, no está mal llamarlo así. Entonces hagámoslo al escuchar las llamadas de las pequeñas ciruelas verdes cada vez más cerca, April Yueyusi no tenía intención de quedarse mucho tiempo, nos vemos algún día. Después de decir eso, April Yueyusi saludó a la chica, luego se giró y caminó hacia las chicas. Después de despedirme esta vez, realmente no sé cuándo nos volveremos a ver la próxima vez. Al ver la figura del niño alejarse cada vez más, Yukino cita Yukino abrió la boca. Adiós. La voz era suave y rápidamente desapareció entre el cielo y la tierra. El viaje de dos días y una noche finalmente llegó a su fil y April Yueyusi volvió a experimentar la pesadilla de un autobús. Pasa el tiempo, pasa marzo y pasan las vacaciones de primavera, y llega un abril más cálido y con cerezos en flor por todo el cielo. April Yueyusi se sentó frente a la computadora, acariciando la pequeña flor de mapache en sus brazos mientras controlaba la computadora para ver su página de inicio. Además de preocuparse por la respuesta a su música en internet, lo que más le importa es un fan que está gravemente enfermo. Ha estado esperando el mensaje de la otra parte, pero desde las fuertes nevadas hasta la caída de los cerezos en flor, todavía no ha esperado. Quizás esté realmente muerto. Al mirar al avatar, April Yueyusi suspiró melancólica, aunque la otra persona no tenía nada que ver con él, no podía hacer la vista gorda por su lado humano. Después de cerrar el mensaje privado, April Yueyusi centró su atención en el vídeo. El vídeo que hizo sobre el desastre de la nieve la última vez recibió excelentes críticas como se esperaba, probablemente debido a la popularidad. El número de visualizaciones también fue altísimo, con más de 4 millones de visualizaciones, e incluso ganó el premio oficial al mejor en el sitio web. Selección. Hoy en día, su número de fans ha llegado a más de 700 mil y el número sigue aumentando. Además, sus otros vídeos también aprovecharon esta oportunidad para marcar el comienzo de un resurgimiento, y el volumen de reproducción también aumentó de manera constante. La buena música siempre es fácil de ganarse el amor de todos, ahora, mientras busca, puede encontrar que muchos blogueros usan su música como música de fondo. Poco a poco ganó mucha popularidad en este sitio web y también recibió un título. El triste hijo noble. Porque entre las pocas piezas musicales que ha lanzado hasta ahora, a excepción de Kikuhiro Summer que suena más alegre, las otras piezas casi todas hacen que la gente se sienta más o menos triste. Entonces, un grupo de tipos ociosos y aburridos le dieron este título por esta razón. Este título realmente dejó sin palabras a Jiyue Yuzi. Sabía que los japoneses estaban en segundo grado, pero no esperaba que fuera tan serio, este título lo hacía sentir incómodo. Pero al final no emitió ningún comunicado y pidió a los demás que no lo llamaran así, no quería que dijeran que tenía el bagaje de un ídolo. Después de buscar en internet por un tiempo y tomarme el tiempo para ponerme al día con el progreso de la nueva música, llegó la noche antes de que me diera cuenta. April Yuzi llevó a Ali a la casa de niñas, lista para comer. Como de costumbre, Nino todavía estaba ocupada en la cocina, y varias otras chicas entraban de vez en cuando para darles una paliza, y luego Nino las echó por razones desconocidas. En este momento, será el turno de jugar de April. Pero hoy, Jue Yuzi no entró a ayudar por el momento, sino que corrió directamente hacia la puerta de la habitación de Mudanrena. Tía reina, ¿puedo pasar? April Yuzi llamó a la puerta y pronto la débil voz de una mujer llegó desde el interior. Entra, pequeña Yuzi. Cuando abrió la puerta, vio a la belleza enferma acostada en la cama. Después de este invierno, el cuerpo de la tía reina se volvió cada vez más débil. Al principio no mostró mucho, excepto que la frecuencia de la tos aumentaba ocasionalmente, en ese momento pensó que estaría bien mientras pasara este invierno. Pero todavía era demasiado ingenuo y las cosas no iban tan bien como imaginaba. Pero si la frecuencia de la tos solo aumentara, no sería tan malo, pero quién sabía que la tía reina regresó repentinamente a la escuela no hace mucho y estaba lista para seguir enseñando. April comprende el comportamiento de la otra parte. Después de todo, ella ha descansado lo suficiente y es la única sostén de la familia. Si no trabaja después de tanto tiempo, toda la familia estará en problemas. Pero el trabajo de un profesor de secundaria no es fácil. Finalmente, después de quedarse despierto hasta tarde una noche para escribir planes de lecciones, el cuerpo de la otra parte no pudo aguantar y se derrumbó. Ahora, la mujer frente a ella solo podía acostarse en la cama y recuperarse, incluso comer y beber le resultaba un poco difícil. Esto también provocó que una niña tuviera que quedarse en casa para cuidar de su madre todos los días. Tía reina, ¿te sientes mejor? April Yusi llegó a la cama de Wudan reina y preguntó con preocupación. Si mudó un reina sonrió levemente, como si quisiera demostrar que estaba sano, pero la debilidad en su rostro no era nada convincente. Sí, eso está bien. April Yusi no expuso la pretensión de ser fuerte de la otra parte, sino que vertió agua caliente en la taza que estaba al lado de la cama y luego la enjuagó con agua fría y, después de que la temperatura fue moderada, dijo, Tía Linkna, bebe un poco de agua. Mientras hablaba, extendió la mano para ayudar a la persona en la cama. Después de beber unos tragos de agua, Muda en reina se puso un poco más enérgica, gracias, Xio Yusi. Esto es lo que debo hacer. ¿Qué niño tan confiable? La respuesta del chico provocó una sonrisa en el débil rostro de Mudou reina, pero la sonrisa pronto desapareció. Se volvió para mirar por la ventana. El sol poniente era como sangre y las flores de cerezo que caían parecían revelar su destino. Aunque había estado luchando muy duro contra el destino, sentía que ya no podía aguantar más y que su cuerpo en deterioro casi la iba a derribar. Sabía que probablemente iba a morir. Pero ella no quería morir así, todavía tenía muchas cosas en este mundo que le importaban. Lo que más la preocupaba eran sus cinco lindas y torpes hijas. ¿Cómo vivirán si ella se ha ido? Estar indefenso es lo más doloroso del mundo. Tía reina, mejorarás. Vayamos al hospital mañana. Hay muchos buenos médicos en Kioto. Definitivamente podrán curarte. Los ojos de Yuyue Yusi siguieron a Muda en reina y miraron por la ventana, ya podía adivinar vagamente el estado de ánimo actual de la otra persona. Pero aparte de consolarlo, no pudo hacer nada. Al escuchar la voz del chico, Mudo reina giró lentamente los ojos y miró al chico frente a ella, como si hubiera tomado alguna determinación en su corazón. Yisi, tía, ¿puedo pedirte un favor? Punto 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 punto. Si la tía se ha ido, ¿puedo pedirte que los cuides? La recompensa, como dijiste antes, serán los cinco niños. Después de salir de la habitación de Mudo reina, Yusi Yusi se sintió mucho más pesado. La situación de la tía Lina ha llegado a un punto en el que no es optimista, lo que lo preocupa mucho. Y lo que acaba de decir esas palabras fueron completamente sus últimas palabras. Si la tía reina ya no está aquí, no puede imaginar qué será de esas cinco niñas en el futuro. Él puede cuidar de su vida material, pero ¿qué pasa con su vida emocional? Perder a su familiar más querido en el mundo es sin duda un duro golpe para ellos. Cuando llegamos a la sala, las chicas ya estaban sentadas a la mesa, pero nadie movía los palillos. Es hora de comer. April Yusi también se sentó en su asiento habitual, tomó un trozo de carne con los palillos y se lo llevó a la boca. Si fuera normal, Yotsuba pelearía con él, y chica le pediría que comiera lentamente, ni no le preguntaría cómo sabía, Sanjiu le daría la carne en el tazón y Satsuki lo miraría lastimosamente. Simplemente cenaron ruidosamente y pasaron este día normal. Ahora incluso esos días ordinarios están desapareciendo. Los ojos de las chicas perdieron su antigua agilidad y las sonrisas en sus rostros ya no existían, la preocupación y el miedo ocuparon firmemente sus corazones. ¿Qué estás haciendo? ¿No tienes hambre? Al ver a las chicas sentadas sin comprender y sin mover los palillos, April Yusi suspiró en su corazón y dejó los palillos en sus manos. ¿Cómo podría comérselo ahora? Aunque siempre había tenido la actitud de mirar hacia adelante, sin importar las dificultades que encontrara, fue sólo cuando le sobrevinieron las dificultades que se dio cuenta de que estas tres simples palabras no eran tan fáciles de lograr. No te preocupes, la tía reina estará bien. En ese momento, April Yusi no sabía qué decir, por lo que sólo pudo consolarlos con estas palabras que había dicho innumerables veces. ¿Qué tengo que hacer? Y chica miró a su caballo de bambú, su tono estaba lleno de confusión. Como hermana mayor entre cinco niñas, llevará más cosas en su corazón y siempre ha sido más fuerte que sus hermanas. Pero ahora su alma está a punto de romperse. La enfermedad de su madre es como una piedra pesada, que la pesa tanto que no puede respirar. Tengo mucho miedo. Tenía mucho miedo de que su madre los dejara y los dejara solos en este mundo. April Yusi también miró a la niña, cuyo rostro ya estaba cubierto de lágrimas. El llanto esta vez no es por agravio. April Yusi se levantó angustiada y caminó hacia el lado de la niña, sacó un pañuelo de sus brazos, se inclinó para secar las lágrimas del rostro de la niña y le susurró seguridades. No tengas miedo, siempre estaré a tu lado. No se dijeron más palabras como no te preocupes o todo estará bien, aunque eran estúpidas, no lo eran realmente después de todo. Todo lo que pudo decir fue prometerles que nunca se alejaría de su lado. Cortejar. Las lágrimas de la niña parecían ser interminables, simplemente se secó algunas lágrimas, pero al segundo siguiente las lágrimas volvieron a caer. Al mirar al gentil chico frente a ella, la chica no pudo evitar estirar los brazos y abrazar su cuello, enterrar la cabeza en su hombro y llorar impotente. Y su llanto rápidamente provocó una reacción en cadena, las otras cuatro niñas no pudieron reprimir su tristeza interior y lloraron en ese momento. Los gritos reprimidos llenaron toda la habitación y llegaron a los oídos de Mudou Reina en la habitación. Miró por la ventana las flores de cerezo que caían flotando de la nada y las lágrimas no pudieron evitar caer de su rostro. Al día siguiente, Yoeyusi ignoró las instrucciones previas de Wudan Reina y llamó al hospital. La ambulancia se llevó a Renamudo y Yusi Yusi la siguió. Pase lo que pase, ya no podía ver a la tía Reina cargarla con su cuerpo. Al ver que el médico empujaba a Renamudo para que la examinara, el estado de ánimo de April, presionado durante mucho tiempo, se relajó mucho. No importa qué tipo de enfermedad padezca tía Reina, no importa aunque consuma todos sus ahorros, siempre y cuando pueda recuperar su salud. April Yusi oró en su corazón para que el médico le diera buenas noticias, pero las cosas fueron en contra de sus deseos, las palabras del médico fueron como el susurro de la muerte. El cuerpo de la tía Reina está sobrecargado de trabajo y ha llegado al punto en que se está quedando sin aceite, ni siquiera los mejores médicos de su hospital están absolutamente seguros de la situación actual. Al ver la expresión impotente del médico frente a ella, April Yusi abrió la boca, pero no pudo decir nada. Una petición histérica. Dado que la otra parte ya ha llegado a esa conclusión, no importa cuánto suplique, será en vano. Eso es todo. Afortunadamente, convenció a las cinco niñas para que fueran a la escuela hoy. De lo contrario, realmente colapsarían cuando escucharan la noticia. Haremos nuestro mejor esfuerzo pase lo que pase. La voz del médico era muy tranquila, tal vez porque había experimentado demasiadas cosas así por motivos profesionales. April Yusi respiró hondo y suplicó. Por favor. Hum. El médico asintió y se fue. April Yusi se sentó en el banco, levantó la cabeza y miró el techo blanco puro, sintiéndose un poco confundida. ¿Qué lenguaje debería usar para contarles esto a las cinco chicas? Doctor Nakano, hemos recibido un caso raro aquí y nuestro doctor Ota quisiera pedirle que venga a echarle un vistazo. Entonces vayamos a verlo juntos. Viniste hasta el final y te hicimos trabajar muy duro. Muchas gracias. Está bien, después de todo soy médico. April Yusi sintió que los sonidos a su alrededor parecían estar muy lejos de él, después de estar solo y confundido por un tiempo, se levantó y salió del hospital. Independientemente del resultado, lo que tiene que hacer ahora es cuidar bien de la tía reina. Hagamos hoy un almuerzo suntuoso para la tía reina. No sé desde cuándo, la tía reina no se ríe sinceramente, espera que la comida deliciosa pueda hacerla feliz. Incluso un poquito está bien. Ella era la única en el barrio de Mudorrena. Solía gustarle este tipo de tranquilidad, pero ahora este tipo de tranquilidad la hacía sentir sola, como caminar sola en un desierto sin nadie. Solo podía sentirse mejor pensando constantemente en cada día en su mente. Tos-tos. Sin embargo, una tos repentina interrumpió su memoria. Los recuerdos rotos ya no pueden reconstruirse en una imagen coherente y el sentimiento de soledad vuelve a impregnar todo el cuerpo. En ese momento se abrió la sala y el médico que acababa de salir entró desde afuera, seguido por un hombre de traje. Señora Wu-Tang, este es el experto que invitamos especialmente. Tal vez él pueda ayudarla. Dijo el médico e invitó al hombre detrás de él a salir. Bueno, lamento molestarte. Mudorrena sintió y ahora finalmente pudo ver claramente la apariencia de la otra persona. Algo familiar. Un sentimiento familiar surgió en su corazón, como si hubiera visto antes a la persona frente a ella. Pero antes de que pudiera buscar la respuesta en su memoria, la otra parte la reconoció primero. Maestro. Al escuchar esta llamada, Mudorrena no pudo evitar quedarse atónita por un momento, y luego los recuerdos del pasado pasaron por su mente. Eso fue hace mucho tiempo, un niño travieso que siempre le causaba problemas en la escuela, un niño que a menudo tenía ideas descabelladas, y un niño que hablaba de sus ideales en clase. Inesperadamente, después de no verse durante tantos años, la otra parte se ha convertido en un médico que salva vidas y cura a los heridos. Maruodou Gaku. No esperaba que los recuerdos del pasado hubieran quedado enterrados tan profundamente, pero recordarlos ahora la hizo sentir un poco emocionada. Mucho tiempo sin verlo. Maestro. Al mirar a la débil mujer en la cama del hospital, Nakano Maru inconscientemente dio un paso adelante, no esperaba que el primer paciente al que se enfrentó cuando llegó a este hospital para intercambiar y estudiar resultara ser su maestro más querido. El destino es tan inteligente y tan divertido. Has trabajado duro por tus ideales. Mudo reina sonrió y dijo. Maestro, estoy orgulloso de usted. Maestro, Nakano Maru no sabía qué decir en ese momento, su calma y magnanimidad al enfrentarse a otras personas y su recuperación de una familia distinguida parecían haber sido olvidadas en ese momento. Parecía sentirse como si hubiera regresado a ese año nuevamente, convirtiéndose en un niño desconcertado parado en el salón de clases. La maestra reina en el podio tenía una cara seria y los compañeros de la audiencia se reían disimuladamente. ¿Qué? Solo puedo, tos tos. Mudou reina, que quería decir algo, no pudo evitar toser dos veces, lo que inmediatamente llamó la atención de Nakano Maru. Maestro, deja de hablar. Mirando a Nakano Maru lo que estaba un poco abrumado, Mudou reina se calmó por un momento y luego hizo un gesto con la mano. Maestra, está bien. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Punto 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 punto. ¿Cómo podría estar bien? Nakano Maru, naturalmente, no creía esto. Por cierto, ¿te has reconciliado bien con tu familia después de graduarte? Como si recordara algo, Mudou reina volvió a preguntar con una sonrisa. Bueno, Nakano Maru suspiró para sus adentros y respondió. Ese año fue porque hizo enojar a su padre que lo llevaron de regreso a su hogar ancestral en el pueblo. Finalmente, se encontró con la maestra sola con cinco niños en el parque del pueblo. No, en ese momento ella todavía no era suya. Maestro, no fue hasta que terminaron las vacaciones de primavera y ella ingresó oficialmente a la escuela secundaria que se convirtió en su maestra. Los tres años que pasó en el pequeño pueblo fueron los mejores tres años que jamás había experimentado, y también fueron los tres años que nunca olvidaría cuando creciera. Por supuesto, lo que lo hace aún más inolvidable es su maestra. Sin sus enseñanzas, seguiría siendo un tipo noble que nunca crecería. ¿En serio? Eso sería genial. Mudou reina sigue siendo como una maestra, preocupándose por cada uno de sus alumnos, incluso si el alumno se ha convertido en un adulto y tiene la capacidad de ser independiente. Pero en su corazón, la otra persona siempre será su alumna. Maestro, primero veamos a un médico. Cuanto más gentil era Mudou reina con él, más se preocupaba Nakano Maruo acerca de por qué Dios quería que su maestra soportara tal dolor. Está bien Mudou reina sintió levemente y dijo, solo quería ver si el niño travieso de entonces realmente había crecido. Esta frase hizo que a Nakano Maruo le dolieran los ojos y sus ojos se pusieran rojos. Cuando April Yusi volvió al hospital, llevaba en la mano un termo que contenía delicias que había preparado cuidadosamente. Caminó hasta la sala de Mudou reina, llamó suavemente y entró sin obtener respuesta. Tía reina, ¿te lo daré? ¿Quién eres? Quería enfrentar felizmente a la tía Lina, pero cuando vio al hombre sentado al lado de su cama, inmediatamente se puso alerta. Aunque la otra parte vestía una bata blanca, ¿por qué estaba sentado frente a la cama de la tía reina? No parecía que estuviera aquí para un chequeo. Mi nombre es Nakano Maruo y soy el médico a cargo de los profesores. Maestra. Yui Yui Yusi miró a Udan Reina en la cama del hospital, y luego bajó la guardia cuando vio que la otra persona sintió levemente. Tía Link Nai, te preparé comida deliciosa con una sonrisa en su rostro nuevamente. Yui Yusi caminó hacia el otro lado de la cama del hospital y abrió el termo mientras hablaba. Udan Reina sonrió y dijo, ¿En serio? Entonces gracias, Xiao Yusi. Esto es lo que debo hacer. Aunque se decía que eran delicias, en realidad eran solo platos caseros con sabores ligeros, pero él hizo todo lo posible para hacerlos más deliciosos. Se ve delicioso. Aunque aún no lo ha probado, Mudo Reina lo elogió sin dudarlo. Quería darles más aliento a estos niños cuando ella estuviera muriendo, de lo contrario nunca tendría otra oportunidad en el futuro. Tía Reina, dijiste que deberías ser realista. No sabrás si sabe bien o no hasta que lo pruebes. Yui Yusi hizo todo lo posible para llevarse bien con Mudo Reina en un estado normal. No quería que la otra parte viera que estaba triste. Las emociones negativas solo la entristecerían más. Sí, Xiao Yusi es realmente estricto. Los ojos de Mudo Reina se entrecerraron y obviamente le gustaba este sentimiento diario. Aquí, palillos. Después de entregarle los palillos a Mudo Reina, Yusi Yusi se sentó erguido y protegió a la otra parte, observando en silencio a la otra parte comer la comida. Sin embargo, Mudo Reina solo dio dos bocados antes de dejar los palillos y miró a su lado disculpándose. Lo siento, la tía no parece tener mucha hambre. Su cuerpo ya estaba luchando por comer. ¿En serio? Comamos más tarde. April Yusi apretó los puños, pero aún así sonrió, lo guardaré primero. Lamento molestarlo. Los dos parecían estar jugando un juego, pero este juego estaba destinado a no poder continuar. Pronto, un silencio sin palabras ocupó toda la sala hasta que sonó una voz. Mi nombre es Nakano Maru, ¿eres miembro de la familia del maestro? Sí, al escuchar la voz del hombre de enfrente, April Yusi sintió sin dudarlo, hoy soy responsable de cuidar a la tía Lingna. ¿Tiene usted la autoridad para tomar alguna decisión? Yiyue Yusi miró a Ulutan Lingna y, después de ver a la otra parte mirándolo ya sintiendo levemente, respondió, sí. Hasta ahora, Lingna y todavía estaba dispuesto a confiar en él sin reservas. Entonces quiero decirte. Desde que mudó un reina fue hospitalizado, Yui Yusi no ha ido a la escuela durante los últimos días y ha estado viajando entre su casa y el hospital. Él llevó a las cinco niñas a la fuerza a la escuela, pero ese no era su deseo, sino el pedido de la tía reina. Yusi, por favor, no dejes que esos cinco niños se preocupen demasiado. Para cumplir con este pedido, Yui Yusi había estado mintiendo a las cinco niñas, contándoles solo las buenas noticias. Cuando quisieron visitar a su madre, las engañó de todas las formas posibles para desanimarlas. Las cinco estúpidas chicas finalmente creyeron sus mentiras y creyeron que su madre estaba recibiendo un tratamiento secreto y que se verían pronto. En su mundo, los hospitales son lugares mágicos y los médicos son ángeles omnipotentes. La primera lluvia desde abril duró tres días consecutivos y el viento frío arrastró las pocas flores de cerezo que quedaban en los árboles. April Yusi sostuvo un paraguas y se acercó a la puerta de la escuela para esperar a que las niñas terminaran la escuela. Todos los días venía a la puerta de la escuela a recoger a las niñas antes de la escuela, después de todo, eran cinco pequeños idiotas y él siempre estaba preocupado. Cuando sonó el timbre, los estudiantes que estaban ansiosos por volver a casa salieron corriendo del edificio de enseñanza con paraguas y algunos estudiantes traviesos incluso corrieron hacia zonas con agua estancada. Pronto, April Yusi vio las cinco figuras entre la multitud y por casualidad lo vieron a él. Cuando April Yusi los vio, sus ojos se iluminaron, una sonrisa apareció en su rostro y corrió hacia él rápidamente. La corredora más rápida fue la tonta Sille, quien rápidamente se acercó a Yui Yusi y luego se arrojó a los brazos del niño de todos modos. Idiota, no corras en un día lluvioso. April Yusi extendió la mano y golpeó a la niña en sus brazos en la cabeza, la niña simplemente levantó su carita con una sonrisa y lo miró con ojos brillantes. Está bien, déjalo ir y vete a casa. April Yusi no tuvo más remedio que convencerla de que dejará ir a este tipo. Afortunadamente, la niña también fue muy obediente, después de frotar la ropa de Yui Yusi, obedientemente abandonó sus brazos. En ese momento, las otras cuatro chicas se acercaron a él. Nosotros vamos a casa. Al mirar a las cinco chicas, April Yusi no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Vete a casa. Sille felizmente tomó la iniciativa y trotó hacia casa. Nino maldijo y dijo, ¡Sitsuba, idiota, más despacio! Si los zapatos se vuelven a mojar, veamos qué haces. ¡Idiota Yotsuba, no te prestaré zapatos! Sanjir hizo un puchero, Yotsuba todavía llevaba sus zapatos ahora. ¡Y mis calcetines! Dijo Ichika insatisfecha. ¡Mai, vámonos también! Las chicas ya habían caminado bajo la lluvia, y solo May y él seguían de pie bajo el alero de la sala de guardia. April Yusi tomó la mano de la niña y la siguió. Si la niña retuvo la mano del niño, caminaron juntos hacia adelante con una sonrisa, y rápidamente alcanzó a las cuatro niñas frente a ella. Las seis personas que originalmente estaban separadas se reunieron nuevamente sin saberlo. ¿Tu madre se siente mejor hoy? Bueno, mucho mejor. ¿Cuántos tazones de arroz comió mamá hoy? Sí, dos tazones. Vaya, eso es increíble. Por lo general, mamá solo come un plato de arroz. Realmente espero que mamá pueda mejorar pronto. Lo haré, no te preocupes. Entonces, ¿cuándo podemos ir a ver a mamá? Solo espera hasta que reciba el tratamiento secreto. El sonido de la lluvia me acompañó en el camino de regreso, la brisa me despidió y las voces inocentes de las chicas se mezclaron con la lluvia. La lluvia finalmente paró y el sol dispersó las pesadas nubes oscuras y se extendió hacia la tierra, iluminándolo todo. Las niñas ahora pueden correr afuera y jugar en lugar de quedarse sentadas en casas frías mirando televisión. La pradera junto al río ha sido durante mucho tiempo un lugar para divertirse, y sus risas resuenan en el cielo azul y las olas azules. April Yusi todavía estaba sentada a un lado como antes, mirándolos correr uno detrás del otro como pájaros despreocupados. Tan bueno. April Yusi Dao espera que siempre puedan crecer sin preocupaciones y que todo dolor y tristeza no recaiga sobre ellos. La brisa primaveral llegó lentamente, soplando la fuerte hierba verde, y la suave superficie del lago también se onduló. April Yusi tomó casualmente una flor silvestre desconocida a su lado, la puso en sus manos y la torturó con cuidado. Yusi, ¿por qué no vas a jugar con todos? Por alguna razón, WuYue abandonó a sus hermanas y se sentó junto a Yiyue Yusi. Me hace feliz solo verte jugar. April Yusi envolvió las flores silvestres y los tallos que tenía en la mano alrededor de los dedos. ¿Eres tú? ¿Estás cansada? Mai negó con la cabeza, con una expresión de alivio en su rostro, estoy muerta. Es un juego de atrapar. Si te atrapan, estarás muerto. La próxima vez, ella será un fantasma. Shitsuba es tan increíble. Es realmente una lástima. Después de todo, Mai es una novata. April sonrió, Yotsuba era la más atlética entre las cinco hermanas, mientras que Mai era un poco aburrida, siempre era la primera en ser eliminada en este tipo de juegos. Pero aún así, ella participó felizmente, era muy buena y divertida. Bueno, tal vez sabía que era demasiado bueno, por lo que Uyue no pudo evitar hinchar su rostro. Está bien, está bien. Al ver la mirada algo decepcionada de la chica, April Yusi sonrió y cambió de tema. Vamos, dame tu mano. ¿Qué mano? Mai inclinó la cabeza y preguntó sin comprender. ¿Cuálquiera servirá? Entonces dame tu mano derecha. Como buen bebé, la niña inmediatamente le entregó su mano derecha al niño, y luego lo miró con curiosidad, queriendo ver qué iba a hacer. Si Uyue Yusi se quitó el anillo de hierba de su dedo índice, y lentamente lo colocó en su dedo anular bajo la mirada de la niña. La pequeña flor rosa sobre el anillo de hierba todavía se mece con el viento. Está bien, April Yusi asintió con satisfacción, tomó la mano de Mai y la miró con atención, y finalmente preguntó. ¿Se ve bien? Esperaba que esto hiciera feliz a la niña. No se ve bien. Punto, punto, punto. Pero me gusta. Uyue miró el anillo de hierba en el dedo anular de su mano derecha, con los ojos brillantes, retrajo la mano para proteger su pecho y dijo en voz baja. Lo atesoraré por el resto de mi vida. Usted, chico. April Yusi, que estaba un poco sorprendida en ese momento, no pudo evitar reírse cuando la niña dijo esto. Se marchitará en dos días, simplemente tíralo. No lo tiraré. Uyue miró al chico frente a ella, con los ojos llenos de una determinación que April nunca había visto antes. Lo que dije durará toda la vida. Incluso si me das algo, no puedes cambiarlo. Bien, bien. Sintiendo la gravedad de Mai, April Yusi no tuvo más remedio que dejarla ir. Tal vez ella lo olvide en un rincón después de un tiempo, después de todo, Mai es una tonta y aburrida. ¿Qué estás haciendo? Cuando la voz vino a mi mente, se proyectó una sombra al mismo tiempo. April Yumi miró hacia arriba y vio a otras cuatro chicas. ¿Cansado? Vaya, soy tan parcial contigo. Las palabras originales de preocupación fueron inmediatamente encubiertas por el fuerte grito de Yotsuba, quien miró el anillo de hierba en el dedo anular de Mai y gritó que era injusto. De verdad, Yusi, esto está mal. Y chica también lo descubrió. Chico, ¿dónde está el mío? Nino mostró una agresión hacia él que no había visto en mucho tiempo. Bueno, Sanju lo miró lastimosamente. Las miradas de las cuatro chicas hicieron que Yui Yusi se rindiera de inmediato. Está bien, está bien, todo está hecho por ti. Mientras hablaba, sacó cuatro anillos de hierba similares de su bolsillo. ¡Excelente! Esto es lo correcto. Eh, eso es todo. Perdóname. Sintiendo que la presión se alivió repentinamente, Si Yui Yusi exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Justo cuando estaba a punto de darles los anillos de hierba a las cuatro chicas, de repente aparecieron cuatro manos más frente a él. April Yui quedó atónita y luego pensó en lo que significaba cambiar a estos tipos. Realmente es demasiado, si ese es el caso, que así sea, quien los convirtió en mis pequeños novios de la infancia. Esto es de Ichika. Yui Yusi tomó un anillo de pasto y lo puso en el dedo anular de Ichika, luego tomó otro anillo de pasto y lo puso en el dedo anular de Nino. Esto es de Nino. Luego agarró la manita de Sanju y la ayudó a ponérselo. Esto es de Sanju. Finalmente, estaba Yotsuba que lo esperaba con ansias. Finalmente, esto es de Yotsuba. Después de poner anillos de pasto a todas las chicas, April Yusi miró sus sonrisas y de repente sintió que era demasiado peligroso para él hacerlo. Pero rápidamente dejó atrás esta idea. De todos modos, todavía son jóvenes y tan estúpidos al mismo tiempo que probablemente no lo recordarán cuando crezcan. Con esto, serás nuestra esposa de ahora en adelante. Siye miró el anillo de hierba que tenía en la mano y dijo algo con entusiasmo que sorprendió a April. El idiota Yotsuba, de ahora en adelante se debería decir que somos las esposas de Yu. Ernai lo corrigió con disgusto. Así es, dijo, ¿cómo puede él, un chico, ser esposa de una chica? No, no, ¿cómo puede ser marido de estos chicos al mismo tiempo? Debe ser muy problemático. Los días sin preocupaciones deben llegar a su fin. Ir a la escuela sigue siendo un dolor de cabeza para las niñas, especialmente cuando ingresan al sexto grado y están expuestas a más conocimientos. Al ver que las cinco niñas tenían dolores de cabeza, April Yusi se preocupó por esto y logró mantener sus calificaciones para no bajar demasiado rápido. A veces no podía evitar preguntarse, ¿qué haría si estos tipos se fueran? Pero después de pensarlo detenidamente, sintió que sus preocupaciones eran infundadas. Estas cinco niñas eventualmente crecerán y habrá crecimiento en todos los aspectos, tal vez para entonces de repente se iluminarán. En lugar de preocuparse por sus calificaciones actuales, debería preocuparse por sus expresiones cuando sepan la verdad. La mentira eventualmente quedaría expuesta algún día, y sintió que su mentira podría no durar mucho. En un raro fin de semana, April Yusi se quedó en la habitación para enseñarles preguntas a las niñas durante mediodía, y se portaron muy bien, incluso si solo tuvieron tiempo para beber agua e ir al baño, no se quejaron. Se hizo todo lo posible para que su madre no se preocupara, querían darle una sorpresa cuando se recuperara y regresara. Entonces todos están estudiando mucho y quieren mejorar sus calificaciones. El tiempo se escapó de la punta del bolígrafo sin saberlo, y cuando April Yusi terminó de enseñar a algunas niñas, ya eran más de las cinco de la tarde. Su madre debería llegar pronto a casa y aún no ha preparado la cena. Ustedes lo revisarán primero y luego vendrán a cenar a mi casa, ¿sabes? Lo sé las chicas asintieron obedientemente. Yusi, ¿no necesitas nuestra ayuda? Preguntó Nino, el niño ya estaba muy cansado de enseñarles, y tenían que irse a casa a cocinar, al menos deberían hacer algo para que se sintiera más relajado. No es necesario, solo estudia mucho por mí. April Yusi sentía que él era como un padre estricto, solo quería que ellos se concentraran en sus estudios y le dejaran otras cosas a él. Tienes que tomártelo en serio, ¿sabes? Con tal recordatorio, April Yusi salió apresuradamente de la casa de las niñas. Efectivamente, cuando regresó a casa, April Yusi escuchó el sonido proveniente de la cocina, rápidamente corrió hacia la cocina y empujó a April Yusi afuera. Mamá, déjamelo a mí. ¿Qué estás haciendo? No es que no sepa cocinar. Yui Yusa fue empujada con fuerza y dijo impotente. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que la comida cocinada por mi madre no sea deliciosa? No, acabas de regresar, así que ve y descansa bien. Está bien, mamá no está cansada. Sabiendo que su hijo se preocupaba por ella, Yui Yusa solo sintió un ligero calor en su corazón. Se detuvo, se dio la vuelta, tocó la cabeza de Ciyue Yusi y dijo. Además, Yusi ha estado muy cansada recientemente. Sabía todo lo que había sucedido recientemente y se sentía muy triste por ello, pero la vida tenía que continuar y ella no podía parar. Afortunadamente, sus hijos son muy sensatos y saben compartir sus preocupaciones, de lo contrario ella no tendría el valor de ir a trabajar para mantener a la familia lo suficientemente bien. April Yusi se sintió un poco cansada, tanto física como mentalmente. Pero esto no es algo de lo que deba hablarse. Cree que cualquier dificultad siempre pasará, aunque es posible que los resultados no siempre sean buenos. Está bien, dejemos que mamá cocine esta vez Yui Yusa. Extendió la mano y abrazó a Ciyue Yusi y dijo. Mamá no ha cocinado para ella en mucho tiempo y también quiere que Yu pruebe a su madre después de una larga ausencia. Artesanía. Punto 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 April Yusi guardó silencio. Su madre tuvo que cocinar sola después de un día agotador. Él sentía que había abandonado su deber. Sin embargo, su madre dijo que no hay necesidad de ser tan serios entre los miembros de la familia. Al sentir el cálido abrazo de su madre, la fatiga física y mental de April Yusi gradualmente se hizo evidente. Por supuesto, definitivamente no estoy tan cansada como mi madre trabajadora. Pero cuando eres niño, también puedes confiar adecuadamente en tu madre. Madre, lo siento. Después de un largo silencio, April Yusi dijo. Están sucediendo muchas cosas recientemente y es posible que no pueda cocinar para usted a tiempo. No importa April Yusi anegó con la cabeza, por supuesto que sabía a qué se refería April Yusi. Mamá apoya mucho la decisión de Yusi. Después de todo, Lingnai nos ayudó mucho en el pasado. También deberíamos estar agradecidos. No solo por ayuda mutua entre vecinos, sino también por bondad pasada. Sin la ayuda de tu tía Lingna, mi madre se habría desplomado de cansancio. Aunque había una sonrisa en la expresión de Siyueyusa cuando dijo esto, la pesadez en sus palabras hizo que Siyueyu lo sintiera claramente. Entonces, debes cuidar bien a la tía Lina de mamá, y también debes cuidar bien a los cinco niños. Mamá será responsable de ganar dinero para que tú lo gastes. Aunque ha sufrido tantos agravios y dificultades, siempre puede florecer con vitalidad. Esta es su madre. Si April Yusi asintió solemnemente, entonces, por favor, déjaselo a mamá hoy. Definitivamente no lo olvidaré mañana. De verdad, te dije que no hablaras tan en serio. Está bien, ve y enséñales cómo hacer la tarea. Te llamaré cuando la comida esté lista. Era otro lunes y April Yusi volvió al hospital. Ha pasado medio mes desde que la tía Lina fue hospitalizada, tiempo durante el cual él venía casi todos los días para comprobar la situación. Cada vez que cruzaba la puerta del hospital, siempre rezaba para que la tía Lina tuviera mejor salud hoy, pero las cosas tendían a desarrollarse en la dirección opuesta a lo que la gente esperaba. Cada día que venía, todo lo que veía era a la tía Lina cada vez más débil. Al llegar a la sala, Yuiyusi no se atrevió a entrar sin permiso esta vez. Porque la tía Reina ha sido trasladada de la sala general a la unidad de cuidados intensivos. Solo podía pararse fuera del cristal y mirar en silencio al somnoliento Mudou Reina que estaba dentro, así como en los médicos ocupados delante y detrás. Después de un rato, el examen en la habitación finalmente terminó y salió el médico con bata blanca. Doctor Nakano, ¿cómo está el estado de la tía Reina? Es la misma pregunta todos los días y Yotsuba está cansado de hacerla, si es posible le gustaría preguntarle a la otra persona. ¿Se curará la tía Reina en dos días? Nakano Maru lo parecía pesado y su rostro estaba lleno de cansancio. Sacudió la cabeza, la situación se ha estabilizado por el momento, pero es imposible curarla aquí. Y si se retrasa demasiado, la situación puede empeorar. Otra vez. Ups. Entonces, ¿quieres que te transfieran a otro hospital? Jiyueyushi ya había adivinado lo que estaba pensando la otra parte, ya le había dicho antes que si quería curar por completo la enfermedad de la tía Linkna, solo podía ir a Tokio, que tiene el mejor hospital del país y el mejor hospital del mundo. País el equipo más avanzado y el mayor talento. Aunque los hospitales de Kioto son buenos, la verdadera esperanza está en Tokio. De hecho, si la hubieran trasladado al hospital antes, el dolor de la tía Reina podría haberse aliviado antes. Sin embargo, ella misma no quería ir. La tía Reina ha dedicado la mayor parte de su vida al pequeño pueblo, aquí tiene sus mejores recuerdos, los encantadores estudiantes, y recuerda cada camino y edificio en su corazón. Especialmente, aquí está el niño que más le preocupa. Obviamente, la tía Lina se veía muy joven y hermosa, pero se parecía a las personas mayores que había conocido antes. Incluso si muriera, no abandonaría la ciudad natal donde había permanecido toda su vida. No entendía este complejo y no sabía si era correcto, pero no tenía derecho a reírse de semejante espíritu. Sí. Eso es todo. Este tratamiento no se puede completar en unos días o meses, si te vas de aquí, puede que tarde varios años en regresar. Efectivamente, seguirá llegando la separación que debería producirse. Entonces traslado a otro hospital, a Tokio. Jiyue Yushi guardó silencio por un momento y luego tomó la decisión final con ojos firmes, incluso si esto no era lo que esperaba la tía Lina. Sinakanomaru también asintió. La idea del niño coincidía con la suya. Incluso si el maestro lo regañaría más tarde, esta vez seguiría siendo un estudiante rebelde. Le importaba más el cuerpo de Reina Sensei que esa insignificante lección. En este momento, tuvo mucha suerte de no conocer a ningún miembro testarudo de la familia, sino a un sensato y maduro, estudiante de primaria. Mientras los dos hablaban, hubo movimiento en la sala, Mudou Reina giró la cabeza y los miró a los dos. Doctor Nakano, ¿puedo pasar? Sí, pero hay que tomar precauciones y no exceder el tiempo prescrito. Media hora, suficiente. Con el permiso de Nakano Maruo, Yushi se puso ropa protectora y entró a la sala vestido como Davai. Como se trata de tía Linkna, ella tiene derecho a saberlo. Ella persuadiría a la otra parte y definitivamente tendría éxito, lo juró por esos cinco idiotas. Necios, protéjanme. Por la tarde, April Yushi apareció en la puerta de la escuela para recoger a las cinco niñas como de costumbre. Ha pasado más de medio mes desde que comenzaron las clases y también ingresó al sexto grado, sin embargo, excepto los primeros días, se ha tomado una licencia para cuidar a la tía Linkna. Si esto continúa, el número de días de asistencia no será suficiente. Pero este tipo de cosas no es gran cosa para él. ¿Quién lo convierte en un genio? La escuela no le permitirá repetir el grado. La campana sonó a tiempo y pronto cinco chicas aparecieron ante su vista como elfos y corrieron hacia él. Estaban así ayer, y anteayer, y anteayer, y anteayer. Todavía hay futuro. Pisando las últimas flores de cerezo del atardecer, caminaron de la mano de camino a casa, dejando atrás risas y risas que desaparecían en cuanto comían, y huellas fugaces. Todo en este camino no se pudo grabar. Pronto, se disipará. Entre el cielo y la tierra. Pero la memoria no puede, porque está grabada en el corazón. No importaba cuánto tiempo pasara, todavía podía recordar los días en que iba y venía de la escuela con cinco niñas. Había días soleados, días lluviosos, días nublados, días nevados. ¿Yuzi, cómo está mamá hoy? Las chicas hicieron las mismas preguntas que ayer y April Yuzi las respondió pacientemente una por una. Bueno, mucho mejor. El viaje de regreso siempre es corto. Cuando miró el auto estacionado no lejos de su casa, April Yuzi supo que no estarían juntos por mucho tiempo. Oye, ¿de quién es este auto? ¿Se atreve a estacionar aquí? ¿Por qué no lo reportamos? Parece que todavía tenemos dinero para comprar comida deliciosa para mi madre. Las inocentes palabras de Uyue Yuzi hicieron que si Uyue Yuzi se sintiera un poco raro y tocó la cabeza de la niña. Está bien, no le hagas esto a los demás. El doctor Nakano hizo todo lo posible por la tía reina. ¿No sería lamentable que a su coche ni siquiera se le permitiera detenerse frente a su casa? Está bien, Uyue en realidad solo estaba hablando. En realidad no quería denunciar a nadie, pero lo dijo deliberadamente porque sabía que el chico la recompensaría con una palmadita en la cabeza. Al sentir el calor en su cabeza, Mai no pudo evitar entrecerrar los ojos. Tengo mucha tarea hoy. Fui directamente a la casa de Uyuzi para hacer mi tarea. Cuando llegaron a la puerta de su casa, las niñas no regresaron a su propia casa, sino que siguieron allí Uyue Yuzi directamente al interior de la casa. Para ellos ahora, el hogar del niño es su hogar, y su hogar también es el hogar del niño, no hay ninguna diferencia. Chicos, solo quieren comer y beber. Olvídenlo, entren rápido. Esta no era la primera vez que esto sucedía, ya estaba acostumbrado. Hola las chicas no sintieron ninguna vergüenza en absoluto, se quitaron los zapatos y corrieron hacia la casa de Uyue Yuzi, y luego comenzaron a divertirse. Los zapatos en la entrada ya no están bien ordenados, realmente no me considero un extraño. Después de ordenar sus zapatos algo desordenados, April Yuzi entró a la casa, en ese momento las chicas ya habían entrado corriendo a su habitación. Pero pronto volvieron a salir corriendo, llevando algo en la mano. Yuzi, ¿qué es esto? Y chica levantó las cosas en sus manos y preguntó con curiosidad. Al ver esto, April Yuzi rápidamente corrió y golpeó suavemente la cabeza de Uyue, luego tomó la cosa en su mano. Idiota, sé amable, esto es un retoño. ¿Un, qué? ¿Te has obsesionado con la jardinería recientemente? No, vi una tienda al borde de la carretera que lo vendía en oferta y lo compré de manera casual. April Yuzi abrió la tela negra que la cubría, revelando las plántulas en el interior. ¿Qué clase de árbol joven es este? De Sakura. ¿Tan joven? No es que no vaya a crecer. ¿Dónde vas a plantarlo? Las niñas sentían un poco de curiosidad por este árbol joven, la escuela había organizado la plantación de árboles jóvenes antes. Solo el patio trasero. Se dice que es el patio trasero, pero en realidad es solo el terreno extra para construir una casa, el área no es grande, solo unos pocos metros cuadrados. En el pasado, nadie cuidaba el lugar, y a menudo estaba cubierto de flores silvestres y malezas, sin embargo, después de un frío invierno, esas flores silvestres y malezas estaban casi muertas, y ahora solo quedan algunos pastos rebeldes en la tierra. Simplemente le ahorró la molestia de limpiar. Entonces plantémoslo rápido. Si ya estaba un poco impaciente, pero de repente recordó que todavía tenía tarea que terminar, por lo que inmediatamente dijo. Esperemos hasta que termine la tarea. Si quieres plantarlo, adelante, plantéalo. Yo te acompañaré. El propósito original de Yiyue Yuzi era plantar semillas con ellos. Pensó durante mucho tiempo y descubrió que, aparte de los recuerdos, no había creado nada con ellos en el mundo real. Esto era algo que le faltaba. Piénselo. Después de pensarlo mucho, finalmente elegí este retoño. Si bien deja atrás recuerdos, también aumenta los recuerdos compartidos entre ellos. ¡Excelente! Las chicas con entusiasmo recogieron sus palas y corrieron a través del espacio entre las dos casas hacia el patio trasero. Comenzaron a cavar hoyos con fuerza. Parecían tan felices que ya habían completado los preparativos antes de que fuera el turno de April de actuar. Justo cuando April Yuzi estaba a punto de plantar los árboles jóvenes, Erno de repente dijo. Por cierto, ¿qué tal si también enterramos algunas cosas en él? Será maravilloso desenterrarlo más tarde. Cuando April Yiyue lo escuchó, supo que había visto demasiada televisión, pero no se negó, sino que aprobó su sugerencia de volver a casa. Las chicas descubrieron que hoy era sorprendentemente fácil hablar con el chico. No es que el chico fuera duro con ellas antes, sino que hoy fue muy indulgente con ellas. Aunque no sabían lo que pasó, se sintieron muy felices, rápidamente corrieron a casa a buscar las cosas que querían enterrar, escribieron una nota y la pusieron en la caja de dulces junto con los hilos que les dio April. Plántulas. No sé cuándo volverá a ser cuando vuelva a ver la luz del día. No sé cuándo volverá a ver la luz del día.